Y Ricardo, que jamás ganó un concurso, es la persona que hoy lidera el mercado de cierta manera. No te has abuchado. El silencio es más duro que un abucheo. Un abucheo por lo menos reacciona. Una de las cosas que más me ha costado entender en este proceso es que el dolor nunca se va. El dolor es el aprendizaje y el maestro. Yo, por ejemplo, volví a hablarle a mi padre después de 17 años. Este podcast llega gracias a Samsung. Galaxy AI está aquí. Chapa Cambio. Cambia dólares al mejor precio del mercado. Simple, rápido y seguro. Lleva tu juego a otro nivel con el monitor Odyssey OLED G9. ASUS. Para aquellos que se atreven. Hoy estamos con Giancarlo Manrique, con más conocido como Toi. Comediante, guionista, actor, improvisador, cantante profesional de karaokes, locutor y más. A la mierda. Oye, hermano, ahora que estuvimos viendo... Ahora que estuvimos viendo... Ahí hago. Sí, qué bestia, ¿no? O sea, todo lo que estás metido cuando estuvimos buscando es como... Oye, manja, o sea... ¿Qué no hace este tipo? Es la necesidad, es madre de la creatividad. Quería empezar por lo del locutor porque a mí me gusta mucho lo que estás haciendo en No Somos TV. Es con el programa de los niños. Con mi primera vez. Con mi primera vez porque le das mucha, mucha vida al show. Pero, ¿cómo así empezó? O sea, ¿quién fue la idea de que tú lo locutes? No, no dan libertad. O sea, a mí me dan libertad de poder fluir nomás. Ya los editores tienen que estar... Claro, claro. Si no me equivoco, ya es una cuestión de producción. No sé exactamente la idea de quién. Creo que de Guilherme, creo es quien propone esto. Y han estado probando locuciones hasta que alguien propuso que la haga todo. Y ya, pues yo ya... Yo llevo las riendas de mi propio canal. Pues colaborar con otro lado solo pido libertad. Le digo, me dejan hacerlo así y ya... Pa, 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 disparamos. Y sí, pues a veces hay una señora que pasa y se parece a Carlos Vilches. Y es como... ¡Saludos, señora Vilches! Y ya queda, pues porque es una copia, si no me equivoco, un... O sea, es el mismo formato. Inspirado en... No, es el mismo formato. ¿Cuál es inspirado? Es el mismo formato de un programa... El mismo formato. De otro programa de otro idioma, está bien. Y de un programa coreano creo que está en Netflix. Pero este narrador... También se suelta algunos comentarios porque yo fui a ver el programa, ¿no? Entonces dije, ya, los mismos comentarios, pero hay que ponerle lo nuestro. Claro. Por ejemplo, ayer creo que ha salido el del Callao. Y ya de frente. Yo quería que le pongan balazos, pero en el nombre. Ah, no se puede, perdón. De frente, la vengo a cagar con la palabra. Hace poco, de hecho, hemos tenido un click viral con el Callao, que acá a mi pana está que lo quieren tumbar, ¿no? La gente del Callao, muy respetable, muy querida. Es sensible, muy sensible. Pero no le gusta que no digas que no te gusta el Callao. Claro. Ah, pero si a mí me encantan los balazos. O sea, con lo que no me caen, ¿no? Claro, me tratan de caer a ti, ¿no? Eso para mí es adrenalínico. Oye, ¿qué más has...? O sea, a ver, creo que con el equipo de HH también te hemos visto por ahí en Gatada de Vatos. También estuve. ¿Qué más has tenido oportunidad de trabajar con ellos? ¿Has hecho algo más por ahí? No recuerdo exactamente alguna participación en algún show. Creo que también... Ah, sí, en los videos que tienen para sus aniversarios, creo. Para su comunidad premium por ahí, una pequeña actuación. Pero no aparezco mucho. Creo que ellos están siempre muy respetuosos de que yo hago mis cosas y no me pasan la voz, ¿no? Y uno está ahí diciendo, tampoco, que no me pasan la voz. Tampoco lo voy a decir. Entonces, creo que cada uno su agenda y es como que dice, oh, ¿es falta? ¿Cómo vamos a hacer esto? No, ¿qué les voy a decir a todos? Y está ocupado. Ah, ya, ok. Creo que van por ahí. No, no, o sea, nos daba la duda por ahí porque obviamente el equipo de HH y de No Somos TV ha crecido un montón. Es un montón. Y obviamente yo imagino que parte de... Bueno, han trabajado con gente del rubro que conocen, ¿no? Pensé que por ahí había habido la chance de hacer algo más con ellos. No, siempre las puertas están abiertas, ¿no? Ya yo me imagino, ya se me ocurrirá una película un día y voy y le digo, oh, muchachos, vamos a hacerla, pero mientras no tengo ni idea de ese calibre, pues creo que vamos tanteando las cosas para ver dónde metemos las balas. Ok. Porque así ha sido hasta siempre. Hace no mucho estuviste involucrado en una controversia curiosa. Te hiciste viral por un vuelo a Sky. Ah, claro, sí. ¿Qué fue? No, ya en teoría yo tomé igual mis cartas no legales y hay un proceso ahí abierto que no sé qué tan conveniente para mí sea ir diciendo lo que pasa. Ah, ya, pero sí iniciaste un proceso. Sí, a mí me pareció un poco arbitrario, ¿no? O sea, básicamente por chinchoso me agarro. Y yo fui chinchoso, yo lo entiendo. Pero ya. O sea, por chinchoso entonces todos estaríamos presos también. Claro, pues. No va por ahí. Entonces tampoco es la idea de que le pase a otra persona que simplemente esté reclamando, creo yo, lo que es justo, ¿no? Claro. De manera chinchosa, pero justo. Claro, totalmente justo. Pero ahí está el proceso. Hay un proceso ahí dándose, ¿no? Yo me imagino que esto toma su tiempo, ¿no? No diré nada, pero habrán señales, ¿no? Cuando ya vean el estudio, el estudio mejorado, ese tipo de cosas. Ese fue un tour, no fue el tour que estafaron a varios comediantes y que también los dejaron sin hotel y no sé qué cosa, ¿no? Ni idea con ellos. Ya, que fue justo por ahí con otro show que también hubo, que no me acuerdo a quién invitaron y al final no había evento. La clásica que a veces puede pasar, ¿no? Ok. No, no me ha pasado. No, pero lo mío fue aislado nada más, ¿no? Yo creo que es algo que le pasaría a cualquiera, solo que yo soy un llorón, yo tengo mis redes y digo, ah, voy a llorar fuerte. Sí, 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 no ha pasado más. Ok. Oye, y hablando un poco de lo de No Somos TV, mientras pasamos a nuestra siguiente sección, porque ya lo voy a meter ahí ya, pero quería saber un poco de una polémica chiquita que tuviste justo hablando de la vez que fuiste jurado, en que yo no me imagino ser jurado y compartir mesa con el chato Barraza y con Melcochita, porque debe ser muy complicado, ¿ya? O sea, estaba en otra onda. Es que, claro, para mí yo me di cuenta como espectador de que a mí me cuesta adaptarme a ciertas cosas. Claro. Y yo tengo 35 años, pero ya imagino a cierta edad y ahí dices, ah, ya no quiero adaptarme, ya cierta, que ciertas cosas se adapten a mí. Claro, eso es el chiste de envejecer, ¿no? Es que te puede dar un poco al pinchotla de lo demás, ¿no? Bueno, ya tienen su espacio ganado, creo. No, y además ellos ya después sí son figuras y ya tienen chamba de otra cosa que no necesitan más, ¿no? Ya, pero en eso yo quería preguntarte dos cosas. Uno, o sea, ¿realmente fue complicado compartir mesa con ellos y jurado desde tu lado? Porque yo veía tú a veces que tratabas de explicar un poco, creo, algunas cosas, ¿se veía? Sí, es que el problema era que me preguntaban, ¿no? Si ellos me hubiesen ignorado completamente, yo hubiese llevado mucho mejor las cosas, porque el problema era que me preguntaban y yo decía, los ignoro, no, está la cámara. No, mentira. Es que uno no sabe en ese momento. Yo soy ansioso, entonces me preguntaban y yo quería que todo salga bien y quería que entiendan, pero la competencia es avanzar y ¿qué pasa si no miro? Y después ¿cómo juzgo? Entonces era un poco estresante, ¿no? Y sí fue un poco difícil tener que explicarles porque, a ver, pero la profesión te ha explicado ahorita. O sea, te han explicado, no te ha dado la gana de entender y vienes acá y ahorita dime, mire, como en el examen fue, como ese chivolo que, ay, yo no estudio, soy bacán. Y luego contamos en el examen y es, pero ¿qué hago? Fue un poco complicado, pero yo también tengo poca paciencia, entonces mucho debe ser parte de mi personalidad que no lo soporto. Sí, porque yo imagino que la producción se debe haber alegrado mucho. De hecho, creo que todos compartimos, tú también cuando lo viste me dijiste, uy, o sea, tener de jurado en un programa como este de comedia, no solo uno, sino a dos de la figura más relevante, o sea, que abarcan toda la generación, ¿no? Porque antes de la generación de nuestros viejos están nosotros. Sí, por supuesto. O sea, para mí fue un boom ese logro de haberlo juntado en un mismo programa. Yo creo que a ti como que te tocó el hecho de cargarte el, ok, ahora tengo todo. Pero también yo venía conociendo el programa y demás. Recuerda que a veces uno está con la agenda recargada y no ve lo que está pasando. Un día te invitan, llegas y tú creíste que era algo más sencillo y están todas las cámaras, yo me imagino que debe ser algo por el estilo, ¿no? Claro, ellos pensaban que era un video de YouTube, así, de chile. Y luego sales al teatro y hay cinco folios, o sea, cinco folios con papeles, con formatos que tú dices, no he estudiado. Yo no he estudiado como... Había examen, había examen hoy día. Y ya solo le quedaba igualito. Claro. ¿Has vuelto a ver ese programa después de...? No, creo que no, no veo mucho, pero sí he visto algunos... Los clics por ahí te han salido. Algunos fragmentos, claro que sí, sí. Y ya después de haber tomado, o sea, ya pasó y todo, ¿no? ¿No? Recordarás de que hubo una pequeña polémica ahí con el tema de la decisión final del ganador. ¿Sigues de acuerdo con tu decisión, con lo que se tomó en ese momento? O sea, yo mi decisión... ¿Cómo decirte? A ver, desde el principio me pareció la correcta. Ya. Y siempre la sostengo, ¿no? Pero sigue siendo mi opinión. Y en cuestiones artísticas, pues todo es perspectiva, ¿no? Yo no tengo la razón, simplemente tengo mi razón. Ya luego lo que pasó con los dos jurados, bro, es que ya... Yo no controlo, pues. Claro, claro. Y todo es una sumatoria. Yo soy un tercio responsable del resultado final, ¿no? Y de mi tercio me hago totalmente responsable y muy contento de mantenerlo. Ok, porque sí, pues se ha mantenido... O sea, ya es lore, siento, dentro de esos comediantes y dentro un poco de todo el tema de la cultura de la comedia que ya se ha creado, ¿no? Porque siento que ahorita ha vivido mucho de esos acontecimientos, ¿no? Ese es un evento... Ha quedado como un evento canónico. Sin duda. Para esos comediantes. Oye, hermano, ¿tú qué estás ahí, hermano? Mira, ves esto de acá, la pantalla, la luz es todo desalquilado, hermano. Así que deja tu colaboración. Abajo ahí le das unirte desde cinco lookitas, hermano, y vas a disfrutar encima de todo nuestro contenido premium. Checa. Lo reabrí, ¿por qué? Porque, pues, en el fondo es odio, pues, al fin y al cabo es odio, y el odio come. ¿Qué te llega al pincho de la comedia, peruana? Puedo hacer una estupidez, pero ¿por qué tengo que hacer una estupidez en un facilismo tan grande como es el sexo, el racismo, el ninguneo, la burla? O sea, sí, y mucho también, este, de lo que se vio en vivo, la gente que estuvo en ese show, pues, yo lo que sí soy es un poco, digamos que innecesariamente boca floja, pues, ¿no? Entonces, más allá de dar mi opinión, el público, pues, no le gustó, y ahí dije, o sea, lo que me vinieron a joder. También ya me le estaban echando al público, pero es parte de cómo soy, ¿no? Igual mantengo mi opinión, pero sí, pude haberlo dado de una manera mucho más educada. O sea, después, no, después de eso, yo... Ah, bueno, en vivo uno no sabe, me dice lo que dice. No, en vivo uno ya reacciona, te pifean la opinión, y a ver, ¿qué me pifeas tú que dos años vas viendo comedia, yo vengo haciendo diez años, y no puedo opinar libremente? Entonces, no me llamen, pero ya sería con la gente, ¿no? Eso es otra cosa que empezaron a decir más después de ese acontecimiento, recuerdo que más cada vez decía Mateo, o sea, por si acaso, chicos, los jurados tienen experiencias, no juegan las mismas cosas que ustedes. Claro, o sea, es más que tú. O sea, por algo, lo sientan ahí. Porque te hayas reído, no es todo. Más allá de eso, este, mi opinión personal, ¿no? Que un show, o sea, un show te puede ir bien un día, puede un día irte mal, y no te define, pues, ¿no? Entonces, una sola competencia, una sola presentación no hace, no hace a la persona, pues, ¿no? Y prueba mucho de ello es que mucha de la gente que ganó en la generación de nosotros empezamos, pues, no están ahora. Y Ricardo, que jamás ganó un concurso, es la persona que hoy lidera, pues, el mercado de cierta manera. Entonces, una presentación no define a la persona, es toda la carrera, y eso es genial, ¿no? Justo que dices eso, ¿recuerdas tu peor presentación? No, yo no he tenido peor presentación. No, mentira, sí. ¿Te imaginas? No, todos son perfectos. No, Rofri, porque por un segundo lo dijo muy serio. Pero, honestamente, no tengo muchos talentos, yo tengo pies planos, soy bien torpe, ¿ves? Y uno de los pocos que tengo es hacer reír, y las pocas veces que me ha ido mal han sido en eventos privados, porque nadie me esperaba, me paraba en medio de un patio de comida, y eso es un show, un show. Y competir con la comida, de esas te puedo hablar. Después de las otras presentaciones las hemos remado. Debe haber habido alguna vez donde ha habido absoluto silencio, pero... ¿No te ha habuchado? No, 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 abuchado, no, abuchado jamás. Pero el silencio es más duro que un abuchero, o sea, el abuchero por lo menos reacciona. Por lo menos... Claro, y contarle un chiste de diferencias, pero... O sea, contarle un chiste de que la gente esté callada. Claro, alguna vez tuvimos la oportunidad de cenar con Franco Escamilla, porque lo trajeron la primera vez, y le gusta hacer sus siete sopas, a mi casa, entonces nos fuimos al siete sopas, y nos contó ahí en la mesa una vez que en una presentación se acordaba fecha, hora, lugar y todo. Que se frustró porque no reaccionaba la gente, lo bajaban, lo ignoraban literalmente, ¿no? Subía a otra persona y al final dice que... Dice, lo mandé a chingar a su madre, me dijo. Y no me escucharon la chingada. Entonces, es más duro, creo, el silencio. La indiferencia. La indiferencia total. Yo he estado ahí donde más se han escuchado los tenedores que mi propio show. Pero ya entiendes que es parte de... O sea, a mí me han pagado, tú dices, ¿no? A mí siempre me movió el dinero jamás el corazón de artista, entonces no me hiera el ego, porque no hay mucho ego, ¿no? Ya me pagaron si... Ay, que me escupan. Yo también voy a comer. La mierda voy a comer yo también. Pero de ahí, en las presentaciones no, porque como te digo, creo que es uno de los pocos talentos que tenemos y se nos da muy bien, ¿no? Yo mismo me sorprendí. ¿Ha sido gran parte de tus ingresos, vamos a decirlo, de tu trabajo, esta parte privada de los shows? No, no es la mayor. No es la mayor parte, aparte... No, no, no es la mayor parte, sinceramente. Ok. Pero hoy en día sigues haciendo shows así privados. Siempre, siempre, o sea, siempre chambeando, en privados, en corporativos, qué sé yo. Pero el espacio público es el que nos da más, nuestros propios shows, nuestros videos, que es lo que trabajamos. Bueno, ahora sí, vamos a ir con la primera sección. Se llama Quesagua. Quesagua, ya listo, sí entiendo, sí entiendo. Toda una foto y nos gustaría que nos explique ciertas cositas. Bueno, esta es... Ajá. Este soy yo con unas ricas crocs en Roma, pues, luciendo como debe uno de luciendo en Roma. ¿Has vuelto de Europa? Y mi pantalón está remangado, sí, sí. Y tengo una mochila cruzada de canguro. Ok. Luxazo. Y un polo de mundo RS, que es increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste por Europa? Un mes estuve yo. ¿Un mes? Un mes. Guau, guau. Ya sale bien ya. Sale, no vengas ya. Como cuando te dan tu primer permiso para ir a una fiesta y dices, ay, ya vengo borracho con el pan. Si no, ya no regreso, no es fiesta. ¿Y quién te... O sea, cómo nació esto de hacer el Eurotour, hermano? De salir de empezar a... O sea, de presentarte acá, de la nada, decir, vamos a Europa. Pues, como muchas de las cosas que me han motivado en la vida siempre son el odio y el dinero. Entonces, nos invitaron a hacer alguna vez los shows. Dijeron, vamos a Europa, pero no te pagamos nada. Te pagamos los pasajes, el hospedaje, la comida. Haces tu show, pero no cobras. Y yo estaba, pero... O sea, si es negocio, entonces, porque me están llevando, están pagando todo. Claro. O sea, alguien una vez te dijo, Diego. Alguien tiene que ganar, no acá. Yo estaría perdiendo, Diego. Pero bueno, voy a Europa, no hago nada. Y si no vendo, no vendo. Igual no voy a ganar nada. Y ahí va debatiéndome yo, ¿no? Y cada vez que yo respondía que sí, pasaban dos, tres meses y ya me soltaban la idea. Me decían, sí, pero anda mandando videos, anda haciendo tal cosa. Y mandábamos todo y luego nos dejaban de hablar. Ah, chuta. Y a mí sí. ¿Eres productoras de allá que te hablaban? Yo soy muy intenso. Entonces, esa vaina me llenaba de mucha rabia, ¿no? Además de que tengo familia allá que no veo hace muchísimos años. Y uno todavía tiene su corazón de pobre. Y piensa que no puede ir de legal. Esa vaina de Europa, eso es inalcanzable. Y estuve trabajando también en un proceso personal de reivindicación, por así decirlo, de mi propio amor. Y dije, pues vamos a hacerlo nosotros, pues no tanta vaina. Pues si no nos quieren llevar, lo haremos nosotros. Y nos vamos y cobramos encima. Entonces sacamos el presupuesto. ¿Cuántos chuchos necesitamos para ir? Ya. Eso más o menos es mes y medio de shows llenos. Así. Ya, cada vez se veía más grande. Y si algo yo puedo decir, modestia aparte, ¿no? Que me identifique, es que ante la presión tengo muy buenas ideas. Entonces, ante la presión dije, pero hagamos una junta, pues no, con la gente. Si total, cuando la gente se junta, nuestros amigos, pues se venden muy bien las entradas. La gente nos quiere mucho. Más allá de eso, aprendí a pedir ayuda, ¿no? Porque es muy difícil el ego, pues no. Porque en el fondo sí tiene uno su ego. Claro, uno siempre quiere como que sacar adelante uno a lo mismo y no sabe. Sin depender de otro. Y más allá del ego también está la vergüenza de no sentirte lo suficiente, ¿no? A veces, por ejemplo, decirle a Ricardo, oye, deja tu agenda ocupada y de buen ingreso para darme una mano. A veces es como, no, ¿por qué le voy a pedir? Qué vergüenza. Y luego digo... No voy a estar molestando. Claro, y luego digo, yo lo haría por él, él lo haría por mí. Somos amigos, qué vergüenza debería darme pensar así. No voy, toco la puerta, me dicen, da, hermano, arriba Perú. Hacemos el show. Y dije, ya está. Con Ricardo ya venimos la mitad. Bueno, vamos a llamar a los demás. Y ahí con todos los comediantes nos juntamos e hicimos este show donde incluso hablé con la gente que iba de público y le dije, bueno, va a estar más caro. Va a costar, pues, de 150 para arriba. Entiendan que es para este fin. Claro. Yo le digo, bueno, Europa todo está por cuatro. Pero, penojo, no voy a irme yo con 500 soles. Claro, claro. Después en dos chifas se me acaba mi. Entonces la gente, ya, o sea, creo que a la gente cuando le hablas con la verdad, te lo recibe mejor todo. Entonces, ya vamos, dijeron, ya. Los de Europa empezaron a comprar su entrada vía stream porque practicamos el show streameado. Ok. Y también apoyaron para ir. Otra gente solo, ah, depositó y dijo, para que vengas. Para que vengas. Y se logró, se logró hacer el presupuesto que necesitábamos para ocurrir viaje, hospedaje, comida. Ya si no ganábamos, si no llevábamos ninguna persona en ningún show y al menos ya podíamos volver, comer, vivir, ¿no? O sea, fuimos a no perder porque es así como a veces mi inseguridad me hace ir, no me hace tirarme del todo, ¿no? Ajá. Necesito piso. Entonces ya cuando tenía piso dije, vamos, Europa, no pasa ni mierda. Doce horas, doce horas las aguas trujíos como las huevas. Me metí en mi viaje y ahí estuvimos hasta Alemania. Llegamos fue lo más recóndito que a mí se me ocurre porque... Es un montón, ¿eh? Para trabajar, digo, no para pasear, pues lo que quieras, pero para trabajar es Alemania. Y yo, ¿qué voy a hacer en Alemania? Y sí, hubieron su gente, ¿no? Incluyendo ahí su marroquí, su gente variada, hubo que sabe su español y quiso ver. Me han ganado mis seguidores latinoamericanos, que ese es mi interés, ¿no? Hacerme el mercado latino hasta que aprendo otros idiomas, ¿no? Claro. Pero dime en todo, ¿cuál fue la primera ciudad que llegaste? O sea, pero yo, esto para mí cuando yo te vi por allá, a mí me sorprendió porque ya tenías claro que era Eurotour, ¿no? O sea, no ha sido un solo show en una ciudad. No, han sido cinco shows, o sea, eran cinco shows y se alargaron a seis o siete, si no me equivoco. Pero sí han sido ciudades estratégicas porque, o sea, el flyer hubiera quedado más bonito, ¿no? Si hubieran más ciudades, pero no es negocio, honestamente. No, porque igual tenías que pagar el pasaje. Claro, claro. O sea, tú llegas y te nerfean, pero automáticamente tu dinero entre cuatro, ¡plá! Y ya te caerás. Oye, anécdota chiquita. La primera vez que fui a Alemania, fui y me compré una Coca-Cola, creo, un Red Bull. Claro, hermano, yo fui como, y yo también me dije, sentí que no, no sé, y de ahí me di cuenta y era tres euros y medio. Claro, pero bueno. ¿Dos de soles es una Coca-Cola? No, hermano, tú... Y de la tita, cholo de la tita. Tú ahí tienes que decir, un sol es un euro, ¿verdad? Si te olvidas, porque si no sufres por cada cosa es como, ¡ah, me dolió! Alguien de tu almuerzo, 200, 300 soles, ¡hala, mierda! O sea, ¿qué si yo fuiste? Si mi menú está 14. Claro, imagino Madrid. Nos fuimos, o sea, la primera que llegamos, bueno, llegamos al aeropuerto de Madrid, pero a donde aterrizamos por fin, en Italia llegamos primero. Ah, primero fue Italia. Sí, primero llegamos a Italia, donde nos quedamos varios días, unos 10 días. Porque teníamos un par de shows, y de paso conocer, pues ya que estábamos ahí, vimos el Coliseo Romano, y uno de picón de frente, ¡no, es igualito a Hacho! ¡Es igualito a Hacho! ¡Ni toro tienen! Más viejo, ¿no? Claro. Son los más grandes, pero más grandes. Pero, no, bravazo ver el... ¿Solo Roma en Italia o fueron otras ciudades? No, también fuimos a Milán, y yo me fui a Venecia para conocer. Ah, ya. Yo veía Roma, y yo pensaba, mi nombre es Máximo Meridio. No, mentira. Tú, o sea, tú fuiste solo y tu equipo se quedó... No, nos dividimos, pues. A cada uno se fue a donde quiso. Lo que pasa es que fue mi manager, fue Raulito también, que es el jefe audiovisual de todas las cosas, y fui con mi pata del barrio, fui con Jarocho, mi amigo. Entonces, ya, Jarocho no trabaja para nosotros, Jarocho simplemente dijo, ¡Está huevoño, no va a estar mirando sus historias! Y se trepó, pues, también con nosotros. Y chévere, pues, tener a tu amigo del barrio de la infancia. Claro. Ahí, entonces, él y yo nos fuimos para Venecia, porque ya era un poquito más warrior, pues íbamos a llegar de noche, posiblemente íbamos a ver dónde dormir. Y al final terminé durmiendo en Venecia, pues, ahí en la calle. ¿A qué en la calle? ¡Qué frío, bro! Ah, ¿no encontraste dónde dormir? No, en Venecia es carísimo. Yo tenía que tomar mi tren para irme antes y quedarme en algún lugar. No llegué, no, o sea, lo perdí a drede porque dije, a ver, o sea, yo sé que ya son las 11 de la noche, pero en Perú es mediodía, le digo, o sea, son las 5 de la tarde, o sea, no pasa nada si nos amanecemos acá, le digo, y mañana temprano, pues, nos vamos, dormimos unas horas y volvemos en la tarde, y en la noche ya echapamos el tren y nos vamos, ¿no? Suena a buen plan. Pero no contaba con el frío del Mediterráneo, ¿no? Y el próximo invierno que venía, y que todo era de mármol, entonces uno se sentaba y tenía el culo helado y tenía la cabeza, estaba celadísimo. ¿Qué, o sea, y qué, te quedaste un día así afuera? Me quedé paseando, como hasta las 4 de la mañana paseaba así. En Venecia vacíta y oscura, bro, bravazo. Lindo. Y después, este... ¿Estabas solo ahí? No, con mis patas jaroches. Ah, ya, ya, ok. Y estaba ahí también una gente que vendía su rico kebab y su pollo bróster. Hasta las 3 de la mañana estaban mis causas los indios para cargar mi teléfono. Y ya después estuve ahí por la madrugada, viendo, hasta que me dio sueño, ya como a las 6. Pero ya ahí se abrían las estaciones. Y ya fuiste, tomaste tu tren y ya... Ya me fui a dormir y ya volví por la tarde, para pasear en mi guándola, como había visto. Ah, ok. Y dije, a la mierda mi guándolero, 80 euros, a la mierda señor, pa, tome acá. Por eso no trabaja. Dios proveerá. Claro. Señor, por favor, soy comediante. Oye, igual... Vamos a dominar a los mundos. ¿Qué ha sido lo más que te sorprendió en tu tour europeo? De una ciudad, de un show... Todo tiene su magia, no sus cosas. Pero sorprendente, sorprendente. Ojo, para ti, no tiene que ser una estructura. Para mí los baños, los baños limpios. Ah, los baños limpios. Yo fui a un parque así remoto, el baño estaba limpio. Puede estar viejo, pero está limpio. Ahí se lleva el papel higiénico. Ok. Ya en la sola educación es un contraste muy fuerte. Eso te iba a decir que esas cositas básicas es donde uno más ve el cambio de culturas y de ciudades. Sí, con razón uno reniega cuando viene acá. Pero reniega. Yo ya renegaba sin conocer Europa, ahora que conocía a Sumer. Ahora lo puedes comparar. Claro, y ahora reniego más. Conocimiento de causa, ¿no? Sí, sí, reniego más. Hasta cuando sea viejo vas a decir, no, hermano, es que en Italia tú no sabes. Sí, eso era cosa. Pero igual roban bicicleta, por ejemplo. Las bicicletas las hacen mierda igual. Que no te roben, por ejemplo. Que no haya violencia, pero la gente no va a molestar. Eso también. Es verdad, tío. En Perú creo mucho. En Lima la gente. Que más pasa es la gente. ¡Samsung! Hermanos, si quieres llevar tu juego a otro nivel, mire esta belleza. Este es el monitor Odyssey G9 OLED de 49 pulgadas de Samsung. Tiene una pantalla curva de 1800R que es perfecta para una visión periférica que te sumergirá en tus juegos favoritos. Y tiene 240 Hz y 0.03 milisegundos de respuesta. Además, es ideal para crear contenido porque es como si tuvieras dos pantallas OLED con HDR10+. En una puedes estar trabajando y en la otra puedes estar editando o jugando a tu juego favorito. Así que ya sabes, si quieres subir el nivel a tu juego y tu productividad, el monitor Odyssey G9 OLED de 49 pulgadas es perfecto para ti. Uy, no, a mí se de dónde me lo que hizo cuando yo fui a Chile la primera vez. Un amigo, estaba un amigo en un bar y yo dije, uy, ¿dónde venden cigarros? Me provocó. Yo cuando tomo, normalmente fumo. Y mi pata me dijo, pídele un cigarro. Le dije, ¿qué? Caga, que no. ¿Cómo le voy a pedir? Te muerda en la mano. Pídele. Cualquier persona acá te invita un cigarro. Y yo, ¿qué? Y mi pata fue, ay, gracias. Y yo, ¿y fue qué? O sea, me quedé en shock. Cuando yo fuera, me llega al pincho invitarse. ¿Te das cuenta que el otro también es latino cuando dice, no, ¿por qué te voy a invitar? Cómprate. A mí me llega al pincho, le dice, ¿qué hay dinero? Un huevón, una huevona. O invito. Chau, tú madre, cómprate tú. ¿Acá en Perú? Claro. Acá en Perú nunca me ha pasado. Borrachos. No, no, nunca. En la universidad, afuera de la universidad siempre venía algún huevón. ¿Ah, sí? Fue ir a... ¡Un chuchero, huevón! ¡Un huevón! Eso es ser latino. En Europa te sorprende porque son amables, por ejemplo. Pero yo soy de allá, o sea, que peor. O sea, peor todavía, te peruanizaste. Sí, eso sí, de todas maneras. Bueno, y de Italia, ¿qué te fuiste? ¿Cómo que me fui? O sea, ¿a dónde te fuiste? ¿Francia? ¿España? No, de ahí a dónde nos fuimos, a Alemania. ¿A Alemania? Ah, ok. Se ha hecho, o sea... Sí, el plan de regreso, terminar en España para regresarse. Claro, para ahí volverte. Claro, claro. Más o menos. Bien pensado. Porque yo me fui luego a Suiza. Ok. Claro, lo que pasa es que era por cuestiones de tiempo y agenda, más que otra cosa. ¿Y a Suiza qué fue? ¿Tu familia? Ya, la última semana solo fui a ver a mi familia. Ah, ok. Y ella así, no paguen nada. Su hermano ha venido, ha triunfado en Perú. Ah, su madre. ¡A la mierda! Pagué el primer almuerzo. Hermana, ¿dónde quedan caritas? Suiza fuerte. ¿Dónde quedan caritas? Suiza es de la ciudad más cara del mundo. ¿Dónde se hace la cola del comedor popular acá? Sí, pero carísimo. Muy caro, Suiza. Lo más barato era España, que dices, ya, con tres euros desayunas. Sí, sí, para comer eso. Puta, bro. ¿Y qué tal Alemania? Bacán. Bacán Alemania. Me gustó que estaba construido por cuatro potencias diferentes, creo, ¿no? Los griegos, los rusos. Y la ciudad se ve bien cambiante, pues, en cada paso que vas. Sus vagabundos son chéveres también. Tienen a la cena, pero, mano. Yo vi un vagabundo que tenía sus gaseos y sus galletas ahí amarrados al lado de su carpa y luego adentro de su carpa durmiendo. Organizados. Oye, pero... No, pero ¿cómo no se roban la comida? Yo me quería robar la comida. A mí me da curiosidad, los públicos, ¿eran meramente peruanos? No, claro. El 90% de haber sido peruano que estaba llegando su latino que conoció o su europeo que conoció. Y ese era el público que yo me concentraba. Ponte, en cada show habían sus 10, 6 personas extranjeras. Y yo decía, el show es para ustedes. Para ustedes, para el rey. Esto ya saben a qué vienen ya. Ya, tú atacas tu nostalgia peruana y va a cambio. Pero a ver, a reír a un colombiano que no se acuerda. Que hay que hacer. Nostalgia latinoamericana. Sí, porque uno dice... De hecho, no me acuerdo si fue Jorge. Recuerdo cuando vino que justo venían del tour de México. Y que Gerardo había salido a telonearlos. Y todos los chistes de Gerardo son de personajes peruanos o cosas muy peruanas. Y recuerdo que comentó que el pobre Gerardo salió y dijo, ¿Quién de acá conoce Andy B? Andy, tú. Es como, pute, lo dejaron sin piso. Y dice que supo salir adelante, ¿no? Pero claro, tú como comediente... Neutralizas nomás. COVID, de frente. Hablamos de COVID. Todos vivimos el COVID. Todos han vivido el COVID. Y ya está. Siempre te encuentras tu punto general. Porque la comedia es identificación. Si te sientes identificado, te va a dar risa. Y yo iba con la intención de ganarme a los latinos. A poder decir que uno es internacional. Porque si no, soy el que va a las colonias peruanas. Tiene que ser la voz que me... Para los nuevos públicos también. Igual hay muchos artistas. Recuerdo mucho que en la época de los salseros. Hay muchos que vivían, se iban afuera. Y siempre iban a... Aterrizaban a... Grupo 5, hermanos Yaipen. Se van a Miami dos, tres veces al año. Y con eso hacen cajita. No, por supuesto. Que eso también va a estar. Pero la idea... En el mundo de la comedia, como ha evolucionado, diría. Claro, uno ya... En tu caso, yo que ya tienes medianamente bien ganado acá tu puesto. Ya tienes que ir con esa mentalidad, ¿no? Claro. Simplemente neutralizar la comedia. Es fácil peruanizarla porque estás acá. Pero quieres ir más allá, entonces solo neutraliza. Oye, ¿cuál fue el show más, no sé, más bonito, más lleno, más curioso? ¿En qué ciudad fue? De esta gira creo que en España. En España estantamos todos los peruanos. Todos son peruanos. Disculpa, tío. Le digo. Y te dice, ¿qué pasa, cerrando? Habla bien, güey. No, mentira. No, pero hubiera sido bravazo. Y esperaba que alguien en una tienda me diga, ya te reconocí. ¡Ga! Te tiró un gajo. Pero no pasó. No todos los sueños se cumplió. Es como el llamado de guerra peruano. Claro, sí. Es curioso porque el gas sí lo creamos nosotros, hermano. Es muy curioso, hermano. G-A-A-A-A. ¿Viste? Oye, ¿alguna anécdota de lo que te haya pasado por ahí? ¿Qué puedas contar en alguna ciudad? Algo curioso, aparte de los baños. Bueno, pues, este... Cada lugar tenía, pues, lo suyo, ¿no? Una cosa rara que puede ser que vi fue un accidentado, pues, ahí en Venecia, ¿no? Accidentado de auto. No sé, yo estaba cruzando el puente y había un pata. No, no, no. ¿Lo atropelló una barca? No, lo atropelló un lobo marino. No había lobo marino. Habían gaviotas, achoradas las gaviotas. Y unas ratazas. Claro. Que salían y, blup, se aventaban hacia el agua. Ah, sí. Sin frío, sin nada. Sí. Bueno, había un accidentado ahí debajo de una manta térmica, pensé que es mitad dorada, mitad plateada. Ah, ya. Pensé que entra en tu billetera. Y había un charco de sangre debajo. Y yo, así nos quedamos, pues, y había una señora así tapada, pues, ¿no? Islámicas. Islámicas. No sé, pues, árabe, pues, ¿no? Como la de Lemoy, pues, ¿no? Con su tapadito. Y ahí estaba la señora agarrando la mano, pero despreocupada. Yo creo que más era el frío, que estaba tapado por el frío. Y tenía unos vidrios rotos. Entonces, debe haber sido un corte. Pero el pato estaba ahí. Sí, sí, se estaba moviendo, su pieza se movía, ¿no? Yo creo que más bien estaba tapado todo porque hacía mucho frío mientras la señora le explicaba a un bombero, ¿no? Y vi, pues, la barcaza ambulancia, la barcaza bombera. Ah, claro, claro. Y esos estaban ahí tranquilos sin moverse porque se estaban llevando el que sí estaba mal. Y había otro pato que lo llevaban en cía de ruedas. Y vi, pues, la barcaza ambulancia, la barcaza policía. Un abogado nadando también. Es todo el accidente. Y ahorita dije, claro, carro. Y tú dijiste, ¿qué carro? Claro, toda la infraestructura. Así vi de madrugada, pues, 3 de la mañana. Y lo más probable es que haya sido un tipo bebiendo porque tenía una copa de algún lugar. Se ha sacado su mierda y han tenido que llamar a un bombero. Un borrachudo. O se han estado pegando, pues, ¿no? ¿Qué más vi? Bueno, el humor de los españoles, ¿no? A veces es... A mí no sé, pues, no me cuadran mucho, ¿no? ¿Por el sarcasmo o qué? Sí, son muy sarcásticos para responderte. O sea, pero tú hablas del humor de calle. No, no, no. O sea, por ejemplo, Raulito fue a lavar su ropa, ¿no? Con su billete. Claro. Y estaba en la máquina para lavar la ropa. Y le dicen, este... Le dice, disculpe, no tiene esta para billete, ¿no? Y le dice, cuando sale el mostrador, va y... Bueno, pues, acá veo una moneda de 25, acá una de 50 y acá una de 12. No, no veo billete. ¿Usted ve billete? O que te cueste decirme que no, nada más. No soy de acá, güey, no soy de acá. ¿Tú sabes qué? ¿Ha visto, conoces Alerta Aeropuerto? Sí, 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 claro. Ya, cuando lo veo con mi esposa, mi esposa renea mucho de los policías españoles. Porque es así, es como... No, no llevo droga. No llevas droga, ¿no? Ya, ya. Es como todo sarcástico. Pero ¿por qué lo están tan mal? No lo están tratando mal. Así se habla, ¿no? Es la forma de hablar. Así como lebraron a Raúl, no. Es normal. O es como cuando llegas al bar. También llegó al bar Raúlito. La misma. No, 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 no. Dice, ¿tiene Wi-Fi? Bueno, como te explico, que este es un bar y acá la gente viene a beber, a socializar. ¿Y qué te cuesta decir? No. No, siempre. Si es tan bonito, tan educado. Innecesario, bro. Siempre. Hubo un bar que decía cervezas y tapas, ¿no? Entonces uno entra, pero como turista, tengo derecho como turista a preguntar estupideces, señor español. Y dentro yo, ¿tienes cerveza con tapas? Y el tipo habrá dicho, este es el momento de clavar la broma que siempre le hago a los turistas. Bueno, solo hay que destaparla, si te la puedes beber. Y uno ahí de... Ya, ya, ya. Y uno comediante ahí, ¿no? Viendo cómo le vacilan como una broma tan de mierda. Y no es justo porque soy turista, pe. Claro, si fuera de tu país, ya. Claro, y también no te sientes en potestad de responderle porque... No, te pegan, te pegan. Te ves en visita, mano. Te estás preguntando. Te meten favor de visita, ¿no? Entonces así, un italiano que también cuando no le supe hablar le dije, disculpe, ¿dónde vende? Tabacchi, tabacchini. Y el italiano me dijo, tabacchini. O sea, puso toda la expresión como que le acertaste a la palabra. Tabacchini. Ah, ok. Dice, pasa acá, tabacchini. La tienda de acá, tabacchini. Tabacchini, sí. Solo tabacchini. Yo llego a la otra tienda y dice, tabacchini. Dice, tabaco. A decir huevada. Te vacilaban los hueones, te vacilan, tío. Se aprovechan que no saben. Tabacchini, bro. Así es tú, güey. Y un humor particular. Los alemanes son muy buena onda, ¿no? Porque marketing, pero tienen que manejar. Te ha tocado hacer buena onda, ¿no? Sí, claro. Un poco. Sí, son bien amables todos. Muy amables todas las personas. Y así, ahí la pasamos. Con toda la diferencia cultural. Como has hecho rico el tabacchini. Y el no poder cruzar la pista, ¿no? Porque se frenan y tú... ¿Por qué frenas? Tú quieres matarme, ¿no? Tú quieres que llegue bien al centro para acelerar. A mí me pasó eso cuando volví a ir. Es un hobby, matar latines. Quería cruzar y la gente espera, aunque no haya coches, no cruza. Y yo cruzaba y la gente te mira con cara de miras asqueroso. Es como, no hay coches, no hay carros, no hay... Igualito, bro. También el carro cuando se frena, yo es el que te digo que cuando el carro se frena yo lo miro como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué parás? ¿Por qué no da la gana-gana? ¿Quién te cierra bien? Claro. ¿Quién gana? Tú, yo cruzo, no cruzo. Ok, la siguiente. Esta curiosidad porque es más un perfil tuyo distinto. Obviamente aquí cuando hago el cover de Cervantes y Florentino. Claramente aquí es la fan enamorada. Obviamente, obviamente. Sí, este es de una fan enamorada, sí. Oye, ¿cómo se hace? Y ahí por cuatro. Justo, es yo que nuestro productor que hace toda la investigación nos enseñó tu cover de Digimon. Claro, qué viejo ese cover. Y me dio mucha curiosidad. Eso lo produjo Ricardo, después estábamos en una madrugada ahí en San Miguel. Ah, man, ya. Sí, le dije, oye, quiero hacer esta vaina. Y en ese tiempo no tenía canal, nada. Me dijo, ya yo hago la música. Ah, chicho. Claro, si es Lissi es la que hace los coros. Ah, mira. Pero me da curiosidad este perfil artístico de cantar. A mí me gusta mucho cantar. O sea, no sé que tan bien lo haga, pero a mí me gusta mucho cantar. Y de vez en cuando, a veces estamos bebiendo en las transmisiones cantando karaoke improvisado. Tú das un tema y ponemos una pista conocida e improvisamos ahí sobre la pista. Por ahí dicen que eres un maestro de karaoke. O sea, a mí me gusta. Y yo creo que cuando uno hace las cosas como le gusta, ya hasta parece que le sale bien. Ya, pero karaoke hay dos tipos. Está el karaoke con tus causas. Claro. Que te caja risa. Y ese karaoke que te subes con un culo extraño que te va a encantar. Sí, igualito. ¿Ese también la hace? Sí, claro. Ah, a mí se va mucho roche. No. Más bien, a mí me da más roche con mis patas. ¿Ah, sí? Sí, porque son mis patas. Claro, con tus patas. No a todos les gusta. No a todos les gusta. Entonces, con extraños es como, ya acá le vamos a meter. Y por ahí te encuentras otro extraño que dices, que veo un rival. Hay sus mesas y sus mesas. Tiene su personaje los karaoke. En un tiempo fue nuestro vicio. Con Ricardo también nos íbamos siempre a aviación. Había un karaoke chifa. Yo siento que Ricardo también tenía este tema de karaoke. Ah, me encanta. No sé si has visto que yo creo que posteo una segunda, un segundo cover. Y me encanta que Gomora, con la plata que tiene, súper producido, hermano. Sí, vale. No voy a hacerlo en mi jato con una guitarra. No, no. No voy a hacerlo. Claro. Yo tengo un teatro. Yo tengo un punto teatro. O sea, creo que el puto teatro con las mejores cámaras del mundo se ve súper pro. Puto de brazo. Sí, pero sí. O sea, pero en tu caso siempre ha sido que covers... No, lo que se me ocurra. A veces casi siempre es una canción cambiada, ¿no? Porque es más fácil. Pero a nivel de chamba, ¿te has llegado a meter en ese rubro? No, no, no. Todavía no. Ok, todavía no. Pero ya seguramente algo se nos ingeniarán. Es dependiendo del tiempo también. Es cuestión de ordenarse, ¿no? Porque a veces falta el tiempo con las cosas que uno ya hace. Que aparte que yo creo que tu voz, o sea, tu voz natural sin impostarla es muy reconocible. Sí, claro. Y aparte que en tu época que tus videos estos los... Bueno, los que hacías hace tres o cuatro. Sé que has hecho un montón de formatos. Pero estos que siempre hacías temáticos. Que siento que se hacían muy virales en Facebook en esa época. Sí. Tus videos que siempre eran sobre un tema particular. Ah, monólogos, monólogos. Claro, monólogos. Sobre un tema particular que siento que todo el mundo tiene tu voz ahí. Yo tengo mucho tu voz ahí, ¿verdad? Sí, hasta ahora. Hasta ahora seguimos haciendo. Ya volvimos. Ayer salió un video. Ahí está, ya. A ver, ahí me va a conocer porque ahí habrá muchos convidantes. Es que están usando la música como un medio en el escenario también. O sea, que incluyen dentro del, digamos, del acto. Es que hay una parte que cantan. Ah, sí. Como era la gente con eso. No, no he visto exactamente, pero sí. Hasta el mismo Frango a veces saca la guitarra. Ah, bueno, a él sí lo he visto. Sí, sí, sí. No, pero nunca lo llegué a incluir en alguno de esos shows. ¿No lo has pensado? No lo sé. O sea, creo alguna vez haber incluido una canción, pero en conjunto. He bailado, sí. Alguna vez no lo volvería a hacer, ¿no? Porque zapateras o zapatos y bailar. Si no, en lo mismo coordina mi cabeza. Pero seguramente todavía hay cosas por hacer, ¿no? Hay un montón de cosas en el cajón que por circunstancias de la vida no se da. Pero la música es una de ellas a las que están pendientes. Ah, mira. A ver esta. Esta es la última. Ah, este, pero es como un chisito, bro. Esta es la de... Tu regreso. La del Toby 2020. El primero en el personal que lo sacamos después de la pandemia. Que trataba precisamente solo de la pandemia. ¿A ti cómo te trató la pandemia? Bien. Bien. Pero, o sea, a nivel personal, a nivel de chamba, ¿los dos te fueron bien? Sí, en los dos me fueron bien. Empezó accidentado como para todos. Claro. Pero, como te digo, impresiones, tengo las mejores ideas. Y ahí se nos ocurrió hacer Descarada Publicidad, que era un segmento publicitario. Oye, hermoso. ¿Sabes qué? Yo no lo había visto y ahora virando para hablar de esta conversa, a mí se me escapó. O sea, yo siempre he consumido tus cosas y esas se me escaparon. Estuvo unos meses ahí. De hecho, lo vimos y dijimos, hay que llamar al Toby para que no se escriban nuestras publicidades. Me sorprende esa, o sea, ese nivel tan, no sé si decir fácil, sino como que se te da. Estudié, estudié. Claro, o sea, una publicidad tan orgánica para que fluya así. Yo estudié diseño gráfico publicitario, que no es exactamente lo mismo. Pero había uno que otro curso sobre psicología del consumidor, etc. Y ya, igual tú vas a la publicidad a tu ritmo, pero lo mío es la comedia. Entonces, sé de comedia, sé algo de sectorizar mercado, de consumidor. Y me apoyo en lo que yo he visto en toda mi vida, porque también soy consumidor, porque es lo que mejor, lo que mejor se da. Entonces, nada, hice las publicidades como a mí se me hubieran ocurrido. Y tenía un valor muy pequeño, creo que eran 100 soles cada publicidad. Ah, chucha. Pero eso hacía que se multiplicara por cuatro, porque cada semana había publicidades, más la monetización del canal. Entonces, para mí fue un boom. Porque yo solo hacía un monólogo a la semana y vivía yo de los bares, de los shows. Al no haber nada, lo convertimos todo en un ingreso, pues, porque cada persona que tenía un espacio en ese lugar publicitaba. Y a veces se dejaba el pollito a la brasa. Y ahí está tu pollo, es un novia de arroz. Ahí tenemos cuatro días de comida. Y ahí estábamos y crecía ese segmento. Y ese fue en pandemia. Nos mudamos, el equipo creció a varias personas, donde sacamos nuestro propio estudio y de ahí no hemos podido bajar. Ya no debemos bajar, mejor dicho. Pero sí, la pandemia fue el impulso, porque muchos voltearon a ver las cosas que había en internet. Y nosotros ya teníamos un espacio ahí. Claro, es más, en tu caso, claro, todo tu contenido antiguo también seguramente reflotó con eso, ¿no? Porque tú ya tenías mucho publicado para esa época. Me enloquea que es justo al eje de tu equipo, porque todo el rato, todo lo que nos has contado, has dicho nosotros. Sí. O hemos. Sí, sí. Cuando, digamos que tú eres la figura, tú te paras en el escenario. Pero no, sería imposible que yo hiciera algo solo. Es que es este... O sea, uno tiene que reconocer sus fortalezas y carencias. Si bien yo puedo sacar de una situación complicada una solución rápida y probar y funcionar, el no tener miedo de probar, fracasar y demás, yo no tengo la disciplina para hacer las cosas. No tengo la calma para planificar cosas. No tengo el tino para comunicarme con algunas personas. Uy. Entonces... ¿Te han pasado así malos entendidos? Sí, por supuesto, un montón de veces. O sea, si yo estaba solo en el avión, que si hubiera estado con Alonso, no me deja hablar. O sea, literalmente a mí me sacan del lugar y me dicen, no hables. Nosotros hablamos, entonces ellos hablan, porque a veces soy extrasensible por cualquier tontería, ¿no? Y porque tenga un mal día de repente, ¿no? Porque me ofenda de verdad. A veces me quiero ofender, a veces me quiero pelear. Entonces soy un ser humano, ¿no? Y tengo estos talentos. Pero sin mi equipo yo no podría, pues no podría desarrollar lo que hemos hecho. No habrían shows tan seguidos, porque a mí me da un bajón de ánimo y yo tiro, yo pateo todo y me da lo mismo. Pero ahora ya no puedo patearlo, pues, porque todos somos un equipo, pues, ¿no? Entonces también a mí me ha ayudado a que esas cosas que me complicaban en la vida ya se vayan sosegando. Hoy somos cinco personas. Cinco personas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y hace cuánto están? O sea, ¿hace cuánto tienes un equipo? Desde el 2020, desde la pandemia. Ah, desde la pandemia. Fue vino a raíz de la pandemia. Sí, más o menos en mayo. Mediados de año de la pandemia ya estábamos ya nosotros. O sea, ¿tu contenido, tú cuando lo empezaste, tú sí lo empezaste solo? Pues, ¿no? Para tu canal de YouTube. No, empecé con la ayuda de un amigo de Charlie, de Carlos García, de ese Charlie de Acepan, que es el vocalista. Ah, bueno. Entonces, Charlito era muy bueno conmigo, muy amable. Siempre trabajábamos juntos. Yo le pedí que me enseñe, pues, a editar, a hacer cosas. Yo era muy malo en esas cosas. Desarrollamos más una amistad que otra cosa. Y en algún momento, pues, él tuvo esta idea de hacer un canal que tuviera varios formatos. Y me ofreció un formato político. Y yo le dije que no me sentía preparado para hacerlo. Entonces, se lo cedí a otro amigo, a Luis Melgar, que es un comediante que tiene más corte político. Y me dijo, ¿pero qué quieres hacer tú? Pues, yo le dije, bueno, yo quiero hacer mis monólogos porque hago en los bares, me da muy bien, le digo. Entonces, él me puso un equipo de producción muy bueno desde el principio. Y salimos de la mano de él y Meñadas, que era una página de hace muchos años que ponía toda la publicidad. Él vio la producción y yo ponía, pues, este, todo el talento, la representación, pues, ¿no? Y ahí empecé yo con ellos. De nuevo, mucho talento podría haber tenido, pero siempre fueron personas que me fueron empujando para hacer. Oh, man, ya. Cuando yo empecé también en la comedia, Ricardo me vio y fue el que me llamó. Y sobre la marcha, él me enseñó muchísimas cosas también que sin ellos quizás no hubiera llegado tan lejos. Hoy ya tengo ya la madurez de poder decir, pues, me siento a trabajar, tengo que hacer, porque tengo que hacer. En ese momento no tenía. Claro, qué curioso. Porque tú, ¿cuántos años tienes viviendo de la comedia y de tu contenido? O sea, desde siempre yo estudié diseño y esto, pero jamás me gustó trabajar para alguien. Empecé mi propia empresa de ilustración porque soy dibujante. Ese era mi fuerte. Junto con mi amigo Yelan, hicimos ilustraciones digitales. Y siempre, desde que terminé de estudiar, mi idea era tener mi empresa y vivir de mis propios ingresos. Y desde ahí me mantengo yo, no siempre en las mejores condiciones, hasta que empecé la comedia, ¿no? Y poco a poco fue desplazando al dibujo, porque era mucho más redituable. ¿Y ya no dibujos? No, ya por hobby. A veces tiramos los yapes ahí a la gente. Ah, ya. Tus cinco soles te dibujo un, perdóname, ¿no? Con una rosa. El chivolo de Amorés, ¿no? El peladito de Amorés. Ya dibujo para divertirme, dibujo para, de repente, alguna cosa que se requiera para... Perdón, ¿estoy topando ahí? No, ahí está bien. Alguna cosa que se requiera para un flyer o qué sé yo. Pero no, no. O sea, la Mojitobi es invención de mi amigo también, junto conmigo, ahí le metemos. Pero no, ya como profesión, no. Ya quedó relegada por la comedia. Menos competencia. Había en su momento. Ahora hay 50.000 comediantes, pero acá debe haber tres en el estudio. Justo te iba a preguntar, ¿consideras que estamos ahorita en la era dorada de la comedia peruana? No sé, no sé. Creo que hay un montón, ahora sí, donde escoger, que ya hay un mercado. Sí. Y me parece genial, ¿no? Y estilos distintos también. Sí, por supuesto. Hay un montón de comediantes que te destraban, ¿no? Y está bueno. Está bueno que haya. Ahí ganamos más los que ya estamos. Claro. Eso es lo que yo siempre digo. Claro, tú puedes decir, no, yo cobro el doble, ¿no? Sí. No, y aparte es un aliciente para mantenerte siempre innovando. Porque en cualquier momento, o sea, la vida es así, tal cual. O sea, te adaptas o te mueres. No, por acá. Esa es la vida misma. Hay comediantes que se tiran muchos años usando los mismos chistes. Sí. Claro. No, y lo mismo en YouTube. Eso me ha enseñado en YouTube, eso me ha enseñado en la vida. O sea, yo empecé haciendo dibujantes, ¿no? En algún momento hice comerciales, ahora estamos haciendo comedias. O sea, es la vida. Llegó la pandemia y nosotros estábamos en bares, tuvimos que mudarnos a internet. Entonces, te adaptas o te mueres. Es la ley de la vida. Claro. Y en tu caso, o sea, esto cuando dices de adaptarte y de seguir haciendo cosas, esto también no crees, ha jugado bien con tu contenido. Porque a mí en un momento yo que te seguía y veía tus cosas, siento que en un momento subías demasiados formatos muy distintos. Sí. A nosotros nos dio la crisis, por ejemplo, de decir, eso no funciona y habríamos canales distintos para proyectos distintos. Y probar. Y probar cuál funcionaba, ¿no? Pero en tu caso, tú, claro, has probado un montón de cosas. Sí, arroz con mango. Claro, y todas estaban en tu mismo canal. Sí, sí, sí. O sea, tú para ti era... Pero todos tenían el lineamiento de tener mi nombre. Claro. O sea, tomamos la delicadeza de que sean, no sé, tobienes raíces. Porque un tiempo vendimos casas también. Y teníamos tobienes raíces. Que no fue un proyecto que se dio mucho, pero igual nos abrió un nicho por ahí. También hemos hecho charlas de seguridad ocupacional para empresas, entonces... A su madre. O sea, hemos... Oh, pero eso debe ser divertido. No sé qué tan divertido, pero... O sea, no hay más divertido... O sea, para mí no hay nada más divertido que ser libre, ¿no? Y crear lo que te dé la gana. Pero para eso hay que tener un colchón, ¿no? Hay que ser adulto. Y entonces, con esto... Pero sí, un montón de formatos probamos. Y es eso, más que nada. No sé cómo funciona el logaritmo, sinceramente. Siempre he tenido más suerte y más, creo yo... No ha sido de ponerte a investigar, de ver tus números, estadísticas. No, Alonso es más el de los números de la estadística. Y él las revisa. Pero en su momento, yo llevando el timón de las cosas era... Vamos, vamos a probar, vamos a probar. Si nos entregamos, nos entregamos. Y si nos va bien, nos va bien con un público que ya tenemos, ¿no? Pero siempre... O sea, sí. Siempre sin miedo, probando, arriesgando. Sí, es complicado porque no te puedo decir que haya salido enteramente bien. Creo que tenemos el mejor resultado que hemos podido tener porque... En algún momento también las cosas se pusieron difíciles, ¿no? ¿Pero eso fue después de la pandemia, cuando regresaron o cuándo fue? No, antes el canal era un... Que suelte para los juegos, ¿no? Que suelte algo por ahí. Pero después de pandemia, cuando empezamos... O sea, yo no sabía que YouTube se podía monetizar tanto. O por lo menos lo suficiente como para trabajar, ¿no? Claro. Para mí era otro hobby. Pero para muchos ya era trabajo, ¿no? Entonces, como no tenía el valor de hacerlo, hicimos lo de Descarada de Publicidad que era... Págame antes el video, antes de que salgas. Y si no sale, yo ya estoy ganando. Siempre sobre piso, siempre sobre piso. Entonces, hicimos esos formatos de publicidad y ya estaba este ingreso y este otro ingreso de YouTube. Se hizo más entretenido y dije, ah, bien. Vamos a seguir haciendo más cosas y más cosas. Y yo creo que apuntaba a las vistas mensuales, ¿no? No al... ¿Qué programa tiene más vistas, no? A la mierda. Producimos un montón. Total, mientras se pueda pagar. Claro, no funcionará dentro de... Era la lógica de sacar, 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 sacar. Al final, nunca sabes qué va a funcionar. Exactamente. Eso es lo que al final pegó. Y al final sacamos un... Por ejemplo, uno de los formatos que más funciona es el Eres Basura, ¿no? Que es un show donde la gente solo se va a quejar. Y eso es una frase de un video de un monólogo. Donde estás maleteando a la gente y le digo, Eres basura, ¿no? Y se queda como sticker y la gente le encanta esa frase. Aparte que siento que la has hecho tuya también bastante. Claro, y me empieza a repetir. Y yo veo los formatos, pues, de... De Tala, ¿no? Que estaba con el confesionario. Con Brian Steven, que estaba con Desenamórate. Y yo digo, ¿y el odio? ¿Quién se encarga del odio? Y sale, Eres Basura. Bueno, todos, amor, amor a la hueva. Vamos a renegar juntos, que ese es el vacilón. E hicimos ese formato. Que ahí tienes un buen mix, porque es este mix que también tiene HH, que es el formato en vivo. Y de ahí eso, grabarlo y subirlo. Claro, y... Y creo que has tenido también cuando lo estuviste haciendo, creo que antes del tour de Europa, como que lo estuviste haciendo muy, muy seguido. Sí, sí, sí. Y siento que también varios videos se hicieron virales por ahí. Me salieron varios. Muchos casos ahí se movieron, sí. Porque también hay cosas, hay cada cosa que se ve. Te roban tus órganos. Y la gente es lo peor que... No quiere denunciar a la basura de mierda que les ha robado. Te ha robado tu vaso, chola. Aunque se ha dio el nombre para que la gente... No, 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 vamos a poner problemas legales. Bueno, hay un robabaso por ahí suelto. Indenunciable. Oye, otra cosa que quería preguntarte con esto, de que dijiste que, claro, tú ahora tienes un equipo, porque ya venías y empezaste con un equipo que trabajaste en ese tiempo con tu pato, ¿no? Traje un equipo, luego trabajé con Rofotito, que era un amigo de la casa y trabajamos muy bien. Él le puso todo el estilo de edición al canal. Y muchos años se le hemos, solo él y yo. Y luego... ¿Sí, es como el doy? No, todo ya no. Él ya emprendió. Ok. Igual como muchas otras personas que llegaron y se fueron, ¿no? Porque a veces duele también. Uno piensa, este es mi equipo para toda la vida. Y después, la vida. Pues la vida te enseña que... La vida te alcanza. Sí, sí, cada quien tiene su camino también. Sí, no, aparte es bien difícil porque, claro, tú cuando trabajas con alguien, también como tú dices, ya no es solo que trabajas por ti, sino que tienes que cuidar a los que están contigo. Sí, claro. Y eso trabaja. Ya no me puedo deprimir. Ya puedo decir, a la mierda, me voy de viaje. Claro. ¿Y cuál fue el mayor reto cuando ya asumiste... O sea, ¿cómo lo asumiste? O sea, ¿fue fácil? ¿Fue difícil asumirlo? No, no ha sido nada difícil. O sea, nada fácil, para nada. Para empezar, porque no es por afuera el problema, ¿no? Afuera yo puedo ponerme en mi letrerito de gerente y ya está, pero en el fondo de mi corazón yo no lo creía, no me sentía suficiente. Hablé incluso con personas para pedirles, ¿no? Oye, yo te he visto de manager de tal, yo quisiera que trabajes conmigo. Y la gente me decía, puf, hace tiempo que lo esperaba, que me dijeras. Y yo siempre pensaba, no, que va a tener tiempo para sentarse conmigo. Entonces, mucho del trabajo más fuerte fue personal, porque el mayor de los problemas era yo, pues, ¿no? Pero era un problema de creer lo que era realmente. Es un gran problema que sigo desenmarañando, ¿no? Pero el punto es que el miedo al rechazo, al no ser suficiente, me hacía perder demasiadas oportunidades, ¿no? Y el valor de decir, así como no tienes miedo de fracasar llevando tu equipo por delante, pues, entonces, toma tú, agárrate los pantalones y ve a fracasar solo, pues, ¿no? Qué fácil fracasar, pues, cuando vas a la cabeza de los demás, ¿no? Porque todos van a seguir y cualquier cosa, todos van a conformar con la solución que des. Pero realmente no enfrentaba las cosas que a mí me retaban, ¿no? Que era pedir ayuda a personas más grandes, decir, pues, sí necesito, no puedo solo, ¿no? Palabras que son muy difíciles, ¿no? O decir, sí soy talentoso, ¿no? Que era muy difícil para mí recibirlo, ¿no? Todo el tema que es afecto y halagos a mí me cuesta. Porque para empezar no me los doy yo, ¿no? Entonces, no vienen de mí, no puedo recibirlo de los demás. Entonces, tienes bastante síndrome de impostor encima. Sí, creo que así se llama, ¿no? Pero no sé, nunca me ha gustado ese nombre, ¿no? Porque en el fondo de mi corazón yo sé quién soy. Digo, huevón, a ver, comes, ¿no? Y a fin de mes pasas las cuentas, sí eres. Claro. Pero pasa que... La gente te sigue por algo. Claro, pasa que algo más te duele que no te deja ver qué tan... O sea, no te deja decirlo porque sabes lo que eres. En la ducha, sola, encerrado, tú te dices que eres bueno. Pero, ¿qué te falta para poder realmente creerlo y hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi equipo me regaló una pluma, ¿no? Que decía, Toby, gerente general junior. Es un chiste de los Simpsons, ¿no? Pero era un regalo que me dieron por mi cumpleaños y estuvo en un cajón muchos meses. Porque no... No querían lucir. Porque si se malogra y si no... Y si se malogra te compras otra porque eres el gerente general junior, peón huevón. Y un día, cuando ya iba yo llevando un proceso de rediseño de vida, dije, si yo no me doy mi valor, pues nunca voy a tener lo que necesito, lo que quiero, pues, ¿no? Y por... O sea, porque no, me van a ir firmando con eso. Qué panudo, qué botado, ahí se cree. Claro. Y no, peón, ni siquiera me lo puse yo. Me lo dio mi equipo y todo. Claro, y cuentan la historia, peón. Y chapo. Y a partir de ese momento ya firmo mis documentos con mi pluma de gerente y a la mierda. Y tomo mis decisiones y igual todavía cuesta, ¿no? Porque este curso que uno lleva, pues, es una inyección de adrenalina que con el tiempo va bajando. Y la vida misma es un poquito más dura y más pesada, ¿no? Todavía cuesta darse su lugar. Pero en esas estamos trabajando. Ya solo el hecho de ir a Europa, de... De haberse atrevido. De haberse atrevido a hacerlo, de decir, ¿por qué tengo que esperar que alguien me lleve si yo puedo? Y si puedo, entonces ir demostrándome esas cosas. No lo hablamos, pero al final, ¿qué tal fue Europa? No, claro. Un lugar nuevo siempre es entretenido, ¿no? No, no. ¿Qué tal fue en números? Ah, ¿en números? ¿Te quedaste con deuda o...? No, no, no. Como te digo, fuimos con costo cero, pues, ¿no? Ya... O sea, ya fueron con la gamita. Cubriendo todos los gastos. Nosotros ganábamos un euro y ya ganábamos. Ya. Pero del 100% que yo esperaba, yo creo que se ha llegado a un 70%, ¿no? Bueno, no estuvo tan... Que para ser la primera... Es que, claro, nuevamente va con la dureza con la que te juzgan, ¿no? Y tú dices, no, pero ¿por qué no al 100%? Es la primera vez que vas. Hay gente que ni se ha enterado que ha sido por más que un mes vienes avisando. Y hay gente nueva que ha llegado y ahora vas a llegar y vas a volver a hacerlo mejor. Para avisar, ¿tú avisaste por dónde? ¿Por tus redes? Por mis redes, nada más. ¿Tu Instagram y ya está? Por las redes de algunas personas por allá también. Ya, ok. Pero sí, no una gran, masiva, invasiva publicidad. ¿No hiciste pauta, por ejemplo? No, pero, claro, como te digo, o sea, es el primer recojo de información, por así decirlo. Por lo menos que ya lo has hecho. Es que es más difícil ver lo que tienes que lo que te falta. Pero la gente cuando... La primera evaluación es, no hice esto, no hice esto, no hice esto. Ya, cuando ya te calmas, ahora ya lo veo como, bueno, pero hicimos esto, tenemos este dato, tenemos esta... Ya sabemos cómo es acá. Lo que acabas de decir es muy curioso porque a la gran mayoría de personas creo que es muy fácil decir el que no hemos hecho y por eso te bajoneas y no resaltas lo que sí has hecho. Claro, porque no es fácil. A nosotros nos pasa un montón, a mí especialmente. Pero para empezar no es fácil lo que hemos hecho, hemos sido tres personas, hemos costeado a tres personas, un mes en Europa. Nosotros hace dos, tres meses nos fuimos a Piura, entrevistamos por allá a Tío Lenguado, a Descocado, que salió muy bien todo. De hecho, también hicimos un evento con la gente para pagarlo y no sé, fue un K200, no me imagino irnos a un viaje así. Bueno, lo planeamos hasta el culo, ¿no? Pero... Sí, pero... Son muchas cosas y después, claro. Ahí es simplemente Alonso y Alguerven. Yo, yo hasta antes del día, yo no sabía. Tú tenés que enfocarte en tener tu pasaporte, tus cosas listas. Ese es el privilegio del que sigo a su... ¿Para qué les voy a mentir? Es el privilegio por el que trabajo. Pero... Hacemos que... Pero al final justamente te quedas con lo chévere. Las cosas chévere que nos han pasado ya y todo. Eso está carpa toda la vida. Sí, claro. Y al final es la desorganización. Todo es aprendizaje. Sí, pues. Es mejor verlo así porque ya verlo de la otra manera ya también pesa. Oye, justo habladas de este proceso de, digamos, autoentenderte y todo esto, ¿ser profesor te ayudó? Yo he dictado algunos talleres de stand-up. He sido alguna vez profesor de algunos talleres de dibujo, pero no como docente. No, de stand-up te hablo. O sea, de enseñarle a otros comediantes. No te hizo creer, ok, si yo soy capaz de enseñarle a esta gente. No, no, no. O sea, el problema viene de adentro. Puede pasarte todo por fuera y puedes ser millonario. Y si adentro está vacío, vas a seguir teniendo el mismo problema en otras escalas, en otros escenarios nada más. Pero chévere, pues, porque a mí me hizo entender, por ejemplo, este proceso, que hay algunas cosas que se pueden resolver y hay otras que hay que aceptar. Claro. Y así va a ser. O sea, ya no darle más vueltas también. Pero sí, lo que sí me ayudó a ser profesor de stand-up, hacer crecer un poquito más la comunidad, ver que sí podía. A mí lo que me ha gustado es poder, digamos, trascender el estilo del que yo aprendí. Porque yo jamás estudié. Aprendí sobre la marcha con mis amigos, las cosas que yo sé. Sé que, por ejemplo, todo lo que yo alguna vez leí de comedia, no me acuerdo nada. Y lo que sí aplico en comedia son cosas que he visto, que más o menos condenso. Y digo, esto sí te puede funcionar. La naturalidad de las cosas, por así decirlo. Claro, y lo aplicas en lo tuyo. Y poder enseñar mi propio método, entre comillas, me gusta. ¡Pelao! ¡Ya llegó! ¿Qué cosa, mano? ¿Qué fue? La nueva serie Galaxy S24. Aguanta, estos son los que vienen con inteligencia artificial, ¿no? Checa la función nueva de Circle to Search, que está potenciada por Google. Ahora todo lo puedes encontrar con tan solo rodearlo en la pantalla de tu celular. Es una locura, hermano. Ale, hermano, qué bravazo, de verdad. Así que ya saben, si quieren saber más sobre los primeros Galaxy con inteligencia artificial, entren a Samsung.com para más info. Link en la descripción. Así que sé inteligente y compra el Galaxy S24. Sí, me gusta. El método TOI. Claro. ¿Qué más hacer? Hacer, 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 hacer. ¿Quiénes consideras que son tus pupilos del método TOI ahorita? Pucha. Que lo llevan. O sea, no creo haber estado al lado de una persona tanto tiempo como para que me considere realmente un mentor, ¿no? Yo puedo haberle dado muchas indicaciones a mucha gente, ¿no? Creo que yo soy como un curso libre, ¿no? Si te he enseñado algo, pero no creo, claro, no creo tener, pues, la autoría de poder decir, eso de la carrera de fulano es gracias a todo lo que aprendí. No, no, eso no ha pasado. Pero, por ejemplo, sí me ha gustado enseñarle a personas que yo les he obsequiado las cosas porque, por ejemplo, a Cholozoy, cuando lo vi haciendo sus imitaciones, me pareció que tenía, pues, la interesa para un escenario, ¿no? Entonces yo le regalé un curso y el muchacho, este muchacho lo que chapa, le saca, lo exprime, pues, y ya tiene shows. Es más, cuando me iba a Europa me digo, ¿cuánto cuesta? Fácil, yo también. Y ya se quería ir a Europa y hacer shows. Está loco. Y me dijo, ¿no? Se va a comer el mundo en cuanto fuese. Sí, es un capó. No, Cholozoy, nosotros íbamos al agua en la cama. Sí, sí. Se va a comer el mundo de Cholozoy. Sí, sí, sí. Algún día lo va a hacer. Entonces, no, no, no creo que a muchos. O sea, muchos de repente... Lo que pasa es que yo dicto más una especie de taller avanzado, ¿no? O sea, un taller intensivo, mejor dicho, no avanzado. Pero hay gente que ya medianamente está metida en el mundo. Claro, a veces... O sea, lo que me da mejor es hacer mesa de trabajo, donde ya trabajo con comediantes y corregimos texto que ese es mi fuerte, ¿no? Porque en un taller intensivo tengo que tocar teoría, que no es mi fuerte. Entonces, la enseño bien escueta, ¿no? Entonces, es una teoría muy condensada. Y al final le digo... O sea, hasta me da vergüenza cuando enseño teoría. Digo, igual no lo van a usar. Espérense nomás. Enseño mi método de escritura, que es por... Como un mapa conceptual, ¿no? Recojo ideas, saco más ideas. De otra idea, saco más ideas. Ideas azaristas, saco cinco más y cinco más. Y solito se arma un texto. Entonces, esa forma de escribir rápida es la que a mí me gusta enseñar y es la que la gente puede haber aplicado, pero hasta ahí. Viendo tu forma de sacar monólogos tan seguidos, sin duda creo que es tu fuerte. Y es con la gente, pues. Es con la gente. Sí, siempre ha sido mi fuerte. Claro, la escritura. Nosotros hacíamos cosas muy veloces. Me acuerdo con Ricardo en nuestros inicios de haber hecho un unipersonal junto con Hoffman, sí, a los tres en un día. Y hasta vendían todas las entradas. Al día siguiente estábamos hasta toda la noche escribiendo. O sea, ustedes primero vendieron el show y después vendieron el show. No, no teníamos fe. Porlo, porlo. ¿Cómo es eso? No, ahí era... Ahí era... Oh, perdóname. Ahí era ya... Ya me desarmé el escenario. La envidia, es de la envidia ya. Ahí era pues mi aceleración al escribir y la capacidad de improvisar que teníamos todos. Pues no, porque igual éramos los tres y no éramos poco talentosos. Pues éramos... Nos considerábamos la cabeza del grupo. Yo sé que tantos comediantes habrán hecho esa de vender el show y escribirlo después. Hay más de uno. Ahora de escoger una, mano. Una dinámica... Rojo. De las tarjetas, que me acabo de dar cuenta que es nueva. ¿Qué dice? ¿Qué prefieres? Dice. Versión con era. Ok. Ya, a ver. Vamos a hacer una pequeña actividad. Básicamente tienes que elegir entre las dos opciones que te voy a dar. Claro. ¿Viajar en Metropolitano o en Micro en Hora Punta? O sea, Metropolitano o en Hora Punta, Micro en Hora Punta. Los dos, los dos. Ah, ya. ¿Qué prefieres de los dos? Cuando dices micro, ¿te refieres a cualquier transporte público? Cualquier único. Microbús. Cualquier microbus. No, no. Microbús o combi. Cualquiera de los dos. Sí. Claro. Yo creo que la combi es más tóxico todavía. Si la combi es tóxica, si es así, es Metropolitano. Ya. Y si fuera Microbús. Si fuera Microbús, quizás te puedas encontrar. Rápido, rápido, rojito. Y quizás puedes tener más espacio. Ok. Porque en el Metropolitano es que la gente se olvida de la propiedad básica de la materia. Quiere así. Quiere fusionarse. Funcionar átomos. Quiere entrar en ti. Y ya eso, eso ya, eso le quita, le quita plus. Pero es más rápido. Es que esa es la vaina. Vas apretado, pero menos tiempo. En un micro si te agarras en Hora Punta en el tráfico. Hora Punta en el tráfico. ¿En qué estación del año? Ah, chucha. Buena lista, buena lista. Verano, pero ya. No, entonces sí, Metropolitano. Bien punteado. Bien punteado. Bien punteado, pero ya, 10 minutos nomás y ya. Ya está. Porque el calor sí es el enemigo de los gordos, tío. Mollejita o hígado frito. Yo casi siempre hubiese elegido mollejitas, ¿no? Por el sabor. Claro. Porque el hígado es un poquito más amargo. Pero hay un caos en Sarumilla. Uy, pero hay un conchazudal. Que lo prepara, brother, suavecito y no amarga. Se me está viendo caos, qué elegante. Qué rico. Qué delicado, tío. Lo hacen bien. Sí, sí, sí. En plena carretera ahí está mi caosito. ¿Tener un parque con áreas verdes o un parque con canchita de cemento? No, yo prefiero áreas verdes. Yo no sé, no me ven muy deportista. Yo sí, canchita de cemento. No, aparte quema esa hueá. O sea, te das una barrida y te suena la pierna. La mitad de la pierna se queda en el piso. ¿Tumbaditas o pichanga? El sueño de todo pobre es tener áreas verdes. Por eso nos ponen parques sonalas. Y cada 200 kilómetros de desierto, un capacalbo. Porque la gente quiere su pasto, quiere acampar, quiere su rural. ¿Tumbaditas o pichanga? ¿Tumbaditas? ¿Tumbaditas? Sí, yo no pichanga conlleva correr demasiado. Tumbaditas es por peso y ahí estoy mejor posicionado. Ok. Si no, tapo y mira el pinche. Y sin tapar, joder. ¿Caminar con una sandalia rota o con una media mojada? No, con una sandalia rota. ¿Puedo repararla o tengo que caminarla? Tienes que caminar. Irreparable. Puta. Yo estaba con las medias mojadas, no es tan... Pero mojadas o húmedas. Es que la media mojada dentro de la zapatilla es horrible. Sí, pero... Aparte que te puede sacar ampollas por la fricción y la humedad. ¿Pero aquí en qué situación tienes el calcete mojado? Tú no sabes qué pasa en el cono, mano. De la nada te moja la media. O sea, a mí me ha pasado con lluvia. Claro, es que hay tantos huecos que la pista, que a veces se queda un charco. Y se cae. De la nada, no, no, pisas y te mojas el puto zapato. Claro, o pasa un carro. Había pasado, o sea... O baldean. Sí. De la nada. O no sé, pues... No sé, pues saliste porque no secó, pues... No secó y te tienes que ponerte un medio mojado. Ya, pero eso es distinto. Es un, pero no es empapada. Ya, no empapada. No, empapada, no sé ver con qué... Es que... No, yo caminaría con la sandalia rota, creo. Porque la otra cosa... O sea, a mí me joden las ampollas. Porque la piel húmeda con la fricción, a mí me genera ampolla. O luego me va a doler mi pie. Sin contar que se me va a arrugar y los posibles hongos que podría tener. Claro, eso creo que también es más peligro. Prefiero estar así. Aparte sí la he hecho ya. Agarras bien con tu dedo pulgar e índice del pie. Agarras bien. Donde se agarra, pero se agarra la vida. Y lo otro que chicotee. Para mantener la estructura. Adoptar un perro chusco o un gato de la calle. O sea, ahora que... Yo nunca he sido muchos animales, ¿no? Pero ahora que tengo perro, yo creo que adoptaría un gato. Porque requieren menos responsabilidades. El perro es muy demandante. Sí, se eje mucho. Entonces, adoptar no me molesta. Pero creo que esta vez sería un gato... Si en caso me quiero hacer de otra responsabilidad, ¿no? Porque yo con mis cactus estoy bien. Unos cactus, unos pesos. Agua una vez al año. Claro, un cactus. Le pones un algodón mojado y lo dejas... Lo dejas ser. Déjalo ser. Él mismo verá. Él verá cómo es. Que sea hombre. Bailarte con agua helada que sale de una cañería directa o hervir y con jarrita de tina. No, yo soy flojo. Yo hago agua fría, hermano. Ah, agua fría nomás. Prefieres sufrir un rato nomás. Es más, mi terma se ha malogrado hace meses y no la arreglo. No, no puedo. De flojo. No puedo, tío. Yo te iba a decir, yo ponía a hervir mi... ¿Tú ponías a hervir? Sí, yo ponía a hervir. A ver, en mi casa las ollas no tenían mango. Entonces tenía que agarrar con trapo directo la olla, ¿no? ¡Ay, Dios! Y llevar la olla desde la olla al baño. Y no haría alguien en el camino también. Y no haría alguien en el camino también. No, no. Y encima tenía gatos. Así se quedó sin pelo. O la de Kiko así. Tenía gatos, perros. Aparte a veces... Claro, matar a alguien. Y el baño estaba después del cuarto de mi vieja. Entonces en el camino había un sandalias. A veces, huevadas, alguna vez me he tropezado y bien tirado todos los días. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malta! ¡A la madre! ¡Felizmente lo estás quemado! No, no, no. No teníamos tanto peligro en mi casa. Su casa parecía este. Con teteras. Yo le metía teteras. Teteras. O sea, ponía mi tina de agua fría. Ah, no. En mi casa yo no supe que era tetera, mamá, hasta que llegó dinero. Y yo se la cabeceaba con la tetera así, que está hirviendo. Dos teteras y ya me la dejaban tibia. Claro, claro. Dos teteras. El problema es cuando no calculabas el agua. Puta madre. ¿Qué se pasaba? Te quedabas enjabonado, piste. Te tocaba echarte la agua. Sí, sí, no, cuando se te acababa. Te tocaba, el agua helada, te tocaba echarte. Y ese que había otro que era más cochido que se paraba en su balde. Y se iba con la misma que va cayendo. Claro, claro, claro. Comía agua ploma, me voy a bañar. Porra, porra. ¿Alquilar cabina o play? Cabina o play, cabina o play. Deben de la edad, pero antes de los 12 era play. Pero ya después cabina. Ya cuando vi que todo el potencial del internet ya... Claro. Los primeros afanes en Mirk. Uy. ¿Qué? ¿Tú no has usado Mirk? No, no, o sea, te me llevan como ocho años. Comentarios, quiero ver ahí abajo. ¿Quién ha utilizado Mirk? Comenta mi querido West001267. ¿Pero qué era? ¿Con un messenger o qué? Sí, pero tenía que ser hacker para entrar. En realidad ahora es que lo quiera hacer. Era una aplicación bien rudimentaria. O sea, tenía que saber un poquito de código HTML. Es que tú para entrar a los rooms o a los cuartos de Mirk, tenías que saber el nombre del room y tenías que poner un código con el nombre del cuarto para entrar. Igual estaba sintetizado, no había que tipear nada. O sea, había que elegir el server. Era como un DOS integrado como una aplicación de chat. Claro, tú estabas configurando el Gumbound. Sí, sí. Así, así. Y luego entrabas y todo era en Comic Sampe, como en un blog de notas, todo el chat. Ala, ¿no te has visto mío? No, no, no. Ala, me vi un lien claro. Es que tú eres una generación más cara que nosotros. Yo ya cabineaba para jugar, no para hablar con gente. ¿Ese era bueno? Nadie tenía celular, pero tienes tu teléfono fijo. Claro. Cuando llegó el messenger ya, porque el Mirk estaba antes que el messenger. Sí, mucho antes. Mucho antes. Antes que el Latin Chat. Antes que el Latin Chat incluso estaba el Mirk. Por ahí, mano. Ahí estaba para todo, comunidad. Lo que sí podía poner tu numeral Lima. Y ya entrabas a zona de chat Lima nomás. Cuando lo descubrí fue elegante, porque uno con su cibernovia colombiana, ¿no? No corre, pero en Lima ya era... Aunque sea también tú. Esto es tangible. ¿Trompo o chivitaps? Chivitaps. Porque trompo, una vez le metí un trompazo a un chivolo y puta, me fui corriendo. Ya me traumé con ese trompo. ¿El trompo se quedó alojado en el cuerpo? No, no, el chivolo está bien, porque el barrio era de mi pata del colegio. Entonces yo fui a su barrio. Entonces giro mi trompo, pero esa que se deslizaba, la guaraca, se deslizó del trompo. Y se fue, rebotó y justo el chivolo estaba parándose en otro lado y le rebotó así del suelo. Y cuando se puso a llorar, pues tenía cuatro años. Y los otros chivolos empezaron a echar candela. ¡Uy, ahora su vieja! Y yo, no, lo que... Y me fui corriendo, boté mi trompo, la huella delita. De trauma de chivolo, pede de 12 años, ya estás cagado. No volvías a tu vida. Unos meses no salí, para que no me encuentres. Habrían de ventanas en su jato, en su jato. Porque eran dos cuadras en mi casa todavía. Y me pasó el colo y me dijo, no le pasó nada, solo fue un chinchón. No, igual, igual, conmigo a tener... Acordar esos traumas de chivolos con huevadas. Tú sabes que una vez, yo, o sea, viví... Alquilábamos VHS, VHS, ¿eh? Y era mi casero de toda la vida. Pero uno tenía su casero en esa época. Tú dejabas el DNI, tú vos, ya. Lo dejabas como en garantía para después devolver el VHS. No sé por qué una vez, no devolví una cinta como que me había pasado una semana del tiempo. Y terminé pasándome un mes, dos meses. Y en lugar de ir, era el DNI de mi vieja, vos. Y yo recuerdo a mi pobre madre, vos, renegando meses. Chucha, estaba mi DNI. Y yo cambié mi ruta para no pasar por el local del chico. Y yo también ya había llegado a ese punto de, puta, ya se lo regreso. No, qué roche, cuánto me va a cobrar, no tengo plata. Y fue, vos. Me quedé con esa película, creo que hasta ahora la tengo en una caja muy tirada, vos. Alucina. Y me llegué apagando ahí su DNI. Puta madre. Buscando a esa cara. No, pobre mi vieja. Yo así vi también en BH Anaconda y La Máscara, vi. En BH. Peliculón La Máscara. Yo sí recuerdo, o sea, nosotros teníamos videoclub. O sea, antes de Black Baster, ¿sabas? Le la pimos de mierda, ¿no? Ibas y sacabas, no, hay paz. Básicamente, si no lo volvías, te sacan la mierda, ¿no? Next. A ver, ¿sacar la ropa al aire o atrás de la refri? No, al aire, al aire. ¿Atrás de la refri? No sé. ¿Atrás de la refri vive el pericote? Ahí vive el pericote. Pero atrás de la refri se calienta, ¿verdad? ¿Por qué este chavo está sacando la refri? ¿Qué quiero cobrar la ropa? No, atrás de la refri. O sea, deja su espacio siempre. Ah, ya. Claro. O sea, deja la refri siempre separadita y tres politos. Yo nunca la he hecho, sinceramente. Yo tampoco. Acá ese, o sea, el pobre este que lo ha puesto. Son técnicas nuevas. Sí. En el cole, ¿usar la camisa afuera o dentro del pantalón? Afuera. Afuera, más cómodo. Aparte, no tenía correa. Adentro se veía mal. Igual cuando el profe te decía, adentro. O sea, no era como que me afectara tanto. Ok. Pero si era gusto personal, afuera. Siempre. Sí, sí, sí. Y es más, yo usaba mi pueblo negro, manga larga todavía. Dentro de mi camisa. Ah, su madre. Sí, ya rebeldía ya. Sí, claro. Es para pelearse. Malandro. ¿Ser palomilla o ser lorna del barrio? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Yo nunca fui muy matón ni muy gilero. Pero tampoco me dejaban apabullar por nadie. Yo, como tenía la cabeza más rápida, respondía alguna guadiriente, ¿no? Entonces nunca me dejaba pisar, pero no era ni popular, ni chévere, ni gilero, ni nada. Siempre estaba con los nerds, quizás. Pero era el más chévere de los nerds. Ah, ya. Y además era gracioso. Y ahí sí te tienen que respetar porque cochineas, pero le caes bien a la gente chévere. Le caes bien a los otros también. Ok. Sí, sí. ¿Zapatilla de una talla más grande o súper ajustada? Ah, no, yo uso mi talla. ¿Por qué? ¿Por qué una más grande? No, no. Antes, antes. Antes, antes. De chivolo. No, la que haya, la que haya nomás. Nunca he sido de moda, ¿no? Ah, ya. Tu moda de skater ya llegó ya cuando ya estaba en el instituto ya. Antes tú no eres tarpe. Para hacer física, porque estaba de moda. No, no eres tarpe. En esa época era pituco, ¿verdad? En esa época era este tigre, este humbro. No, la chévere era la... Un humbro, un humbro es este humbro. En Norester siempre estuvo 40 soles, pero tampoco eran tan locas. Para mí eran chéveres. Bueno, ya ese es otro nivel. En las tigres estaban más baratas. En las tigres estaban 25, creo. Claro, 20 lucas, 25 lucas. Ya, pero esas eran peloteras, por ejemplo, de física. Alucía que yo... Pero en la Norester las podías usar para salir. Sí, sí, sí. Claro, claro. Doble inversión. Baleado doble por eso. Claro, y Alistar, no. De eso no se hablaba. ¿Mata gente o siete pecados? Mata gente. Mata gente más divertido. Ok. Ahí quedó. Hoy en día, ¿qué dirías que te genera más dinero? ¿Ser comediante o el contenido? Yo creo que van a la par, creo. O sea, por ser comediante me refiero a... Shows. Shows. En vivo, básicamente, claro. Bueno, shows y shows privados. Porque el contenido ya diría... No, pero es que también hay publicidad, también hay... No, es que contenidos incluye. Eso ya, publicidad es contenido. Pero de repente a mí me llaman por ser comediante. No lo sabemos. Nunca lo sabemos. Ah, ya. Tú dices que están emparejaditos. Van por ahí. Van de la mano. Van 50 a 50. Sí, sí, yo creo que sí. Es que yo tampoco sé cuánto... Se encarga la otra persona de contabilidad. O sea, yo soy un asco. Soy un asco. Entonces, ¿cómo tú qué recibes? ¿Una paga mensual? Yo cobro mi sueldo, claro. Yo me pago mi sueldo. Yo solito me exijo. Me tengo reuniones conmigo. Te regaño tú solo. Estoy al tanto de los ingresos, pero generales, creo. Ah, ya. Ok. Sé más o menos en porcentaje cuánto va, pero tendría que saber exactamente qué entra durante todos los meses para decirte esto de más. Pero yo calculo que YouTube es al menos el neto, el pilar. Y de ahí... Pero YouTube solo no podría. A nosotros nos encanta darle consejos a creadores, así cuando vienen les tiramos ideas, ¿no? Puedes decirle a tu contador que te haga centros de costos diferentes por rubros. Y así tienes como que estados financieros diferenciados y ya sabes qué te da más. Porque si un día algo, una de tus dos cosas baja, ya sabes... Ah, estaba abajo. Ok. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué no hemos hecho? Ok, hay que hacer esto. Una chica... Qué difícil ser adulto. Una chica... No, escúchame. Siempre que hablamos... Escúchame. Antonio la otra vez descubrió que podía declarar su alquiler de departamento. Tres años pagando alquiler. Y que la Zona devuelve un porcentaje del alquiler del departamento. Yo llevo años pagando alquiler del departamento. No sabía. No, tampoco. No. Lo puedes declarar y te devuelven una parte de Zona. Entonces, ahora sí me voy a parar en el TikTok del señor que dice... ¿Qué tanto sabes de seguros? Porque no sé nada, señor. ¡Ay, qué talínse! Y ese tío todo no sale, ¿no? Sí. Y a veces sale en otra situación, ¿no? Comando un café. ¡Mmm, qué buen café! ¿Qué tanto sabes de seguros? Te la clavas. ¡Me mueves! Yo te reconocí. Eres el mismo. Qué ignorantes, ¿no? En ese tema. Y por eso uno está gastando de más. No, siempre... Bueno, ya varias veces y varias personas dicen que acaba la educación. La educación financiera debería venir desde el colegio y... Bueno, ahora ya lo han puesto. O sea, en quinto de secundaria. Y yo renegaba en mi carrera de diseño que me enseñaran este contabilidad. ¡Ah! Porque nos enseñaban contabilidad. Y te agarras tu hoja esa... Claro. De cuadraditos, ¿cómo se llama? Milimétricas. Yo también odié mi curso de... Es que a mí me enseñaron cómo administrar un negocio. No me enseñaron cómo administrarme a mí mismo como adulto. Claro, eso falta. Como adulto. Claro. Claro, es que... Profe, si no tengo para la copia, estoy bien cagado en tus curtos. No, 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 no. Pero, ¿sabes qué pasa? Es que cuando te lo enseñan en el curso de la universidad, uno nunca llega al hipotético caso que tú vas a llegar a tener que hacer una... Toda la vida es dependiente. Toda la vida. Toda la vida empleado. Claro. Claro. Deberían ponerte un coche. Si algún día tienen un negocio y que uno haga ese ejercicio de pensar de... Mi papá me va a heredar sus cosas. Claro. Y así de frente, no piensa. No, y el problema es que, o sea, que te enseñan a... Todas estas triquiñuelas de declararlo, de emitir recibos, que de la puta madre, y todo eso que nadie te lo enseña, y Zunada lo explica hasta el culo. Entonces, puta, es una huevada. Es verdad. Ojo, en el canal de la Zunada hay ya varios... Bueno, yo me tenía que comer sus tutoriales. Contrátame, Choleteo, amena a tu información financiera. Yo aprendo y el Perú aprende. Sí. Un colazo. Hablando de eso, claro, ¿tú hiciste unos videos de historia? Claro, Gistobi. Gistobi. No te digo que cuando enlazas con el nombre, y ahí... Ah, este es el mismo huevo. Claro, pero hiciste... ¿Cuántos hiciste, Gistobi? Claro, también hicimos... Tenemos un canal que se llama El Proyecto Asis, que es de salud mental también. Manía. Y también es otra preocupación general. ¿Cuántos videos hice? Creo que 12. Pero el problema estaba en tiempo. Tiempo y dinero. Porque no es redituable el proyecto. Aparte, salía un dinero para el profesor, porque el profesor había que pagarle. Pero en Gistobi yo me acuerdo que sí comentaste esto, ¿no? Que buscaste un profesor que te ayudaba con los guiones. Sí, porque yo no sé. Aparte, yo aprendía. Me encantaba escuchar la clase. El profe era muy bueno. Pero bueno, primero que no se le podía pagar lo que él esperaba, para ser sincero, porque el proyecto no daba. Y en algún momento tocó elegir, pues, ¿no? Que va y que no va y qué pena, ¿no? Porque a mí sí me gustaba. Aprendíamos. Es un video que no se le acaba. A mí, porque yo veía los números, ¿no? Decía, ¿cuándo se va a acabar? Tenemos 2.000 años de material. Claro. Brother, que estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer Gistobi. ¡Chapa Cambio! Chapa Cambio tiene un ofertón solo para los seguidores de NG. Usa el código NG para el mayor descuento que vas a encontrar en una casa de cambio, papi. Además, están sorteando un iPhone 15 y lo puedes ganar súper fácil. Solo tienes que ir al link en la descripción y seguir los pasos del sorteo. ¿Qué esperas, mano? Participa y gana gracias a... ¡Chapa Cambio! ¿Cansado de no poder llevarte tus juegos a todos lados? ¿De que cuando salgas de casa solo puedes jugar en tu celular? No te preocupes más, ya llegó la ROG Alley. Con la ROG Alley de Asus, puedes llevarte tus juegos a todos lados. Y además, una potencia que podrá hacer que juegues los últimos juegos a máxima calidad. Puedes usar la ROG Alley en la calle mientras vas al trabajo, en el baño, en el avión, en tu break y en todas partes al mismo tiempo. Los accesorios se venden por separado. Compra bien, compra así. Pero me da curiosidad justo que menciones eso de todas las, digamos, versiones que has hecho dentro del canal que ya no existen. ¿Meramente han muerto por eso? ¿Por el tema de costos? Sí, claro, costos. Porque soy muy ansioso, pues entonces quiero hacer más de lo que realmente puedo. Entonces no estoy haciendo bien lo que tengo por estar queriendo hacer más. Y en la cabeza tengo, como te digo, en el cajón, en la cabeza hay como 3, 4 proyectos más que ya aprendí a decir mejor ni los intento porque yo luego me desanimo solo. Vamos a hacer caja, vamos a hacer caja, que primero lo primero, pues, ¿no? Y es por eso que los proyectos mueren, ¿no? Pero ya tendré por ahí un suscriptor filántropo millonario que diga, ¿sabes qué? Voy a ser tu mecenas a partir de ahora. Ah, bueno. Voy a presupuestar unos 30 mil dólares al mes. Con ese seguidor. Haz lo que quieras y ya está. Porque esa es la idea, ¿no? Y dime, en el caso de Histobi, o sea, ¿en esa época ya existía Merlín? Sí, claro, con Merlín he hablado, pero el punto es que esto es historia universal desde el inicio. No, lo digo más poco. Y Merlín sí la sabe, pero... Porque a mí me sorprendió cuando tú lo sacaste y yo pensaba, ¿de dónde te nació decir, oye, hagamos videos de historia? Ah, porque no había nada o algo así. Ah, no, 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 sí, sí. No, me nació de la idea de dónde sacamos más contenido. Y los contenidos de historia, porque yo sigo en un canal que se llama, pero eso es otra historia. Es una cosa que te antojas volver a ver y que por último un día se te antoja ver toda la saga romana y la vuelves a ver. Y es un contenido que la gente va a recurrir si quiere aprender. Entonces, dije, ya hagamos la historia de la primera civilización, así tenemos un montón. Lo mío fue ver números. No voy a contribuir a la educación del país. Para eso está el proyecto Oasis, que sí es mi aporte ya un poco... Cuéntanos de ese proyecto, no sabía de ese proyecto. Yo creo que cada uno tiene su sueño de vida, ¿no? Y uno de mis sueños de vida es poder crear un lugar que se llame Oasis, donde uno pueda llegar y pedir ayuda. Porque en mi vida me ha pasado que me he sentido mal y no sabes a dónde esconderte, a dónde correr, a quién decirle. Entonces, me interesaba hacer una especie de lugar donde hay abogados, policías, qué sé yo, médicos, defensores de los derechos y qué sé yo. Un niño, pues, están pegándole a su mamá y puede correr acá y saber si está bien o está mal. Porque en casa no sabe si está bien o está mal. Pero si ves que le pegan a tu mamá, puede hacer una campaña, ¿no? Ve al Oasis y pide ayuda. Entonces, no tienes dónde ir, ve al Oasis y pide ayuda. Entonces, la idea es hacer algo que pueda replicar la gente, que es un lugar donde puedas tener ayuda. Y en el medio, pensé en tener un pampón para que haya su albergue de perritos. Porque pensando en mi yo de chivolo, yo iba al psicólogo una hora y no me bastaba, pues, me sentía mal de nuevo. Entonces, luego, ¿qué te parece si pagas tu psicólogo limpiando caca de perro que tenemos un montón? Y por ahí juegas con los cachorros, ¿no? Entonces, dar amor ayuda a que un poco sane, pues, es herida, no te distraes, qué sé yo. Pero suena bacán, pues, tener un albergue de perritos a donde puedes ir a ayudar. Y mientras estás recuperándote de tu trauma, vas a ir alimentando a los perros. Ayudar creo que siempre también sirve a uno para mejorar. Claro, aprendes que hay otras cosas más en la vida, ¿no? Está perfecto. Y los animales, pues, son algo que ayuda en un momento cuando uno ya no tiene, pues, de dónde cogerse, ¿no? Entonces, ese es mi sueño de vida. Cómo lograr hacerlo, ya veremos cómo llegamos, ¿no? Pero para cómo empezamos a hacerlo, dando a conocer nuestra intención. Y nuestra intención es que la sociedad mejore, pues, ¿no? Como el proyecto hace. Entonces, la idea del canal este de salud mental era tocar temas como, por ejemplo, prevención del suicidio. Diferencia entre depresión y tristeza, pues, ¿no? Porque hoy se romantiza mucho la tristeza. Y se siente chévere la gente que tiene depresión y no es chévere. Entonces, desmitificar, desromantizar, hablar de cosas crudas. Y además tener una cadena de psicólogos que dejan sus números y le brindan ayuda a un costo que la gente pueda acceder. Porque la salud mental es un privilegio el día de hoy. Nadie puede costear a un psicólogo. Y necesitan, pues, no es como que todo el mundo pueda andar con la pierna rota o la cabeza, el corazón roto. No se puede. Entonces, esa era nuestra intención. Y sabes también el tema con eso, yo justamente estoy en ese problema de encontrar un psicólogo. Que nunca en mi vida me ha pasado encontrar un psicólogo que me conecte yo con él. Claro. ¿Mañas? Entonces, no es solo que te alcance el aplato o no. Es que encuentres a alguien en quien, puta, poder confiar también, ¿no? Es que es parte de poder entender. O sea, hay algo que se habla mucho, pero se habla mucho cuando se trata de otras personas, ¿no? Que es esta responsabilidad afectiva, ¿no? No trate de estar así a la pareja porque ser responsable efectivamente si él se siente así. Ya, lo primero es con uno. Y uno no quiere ser responsable de lo que le pasa. Por eso, muchas veces es... No conecto con el psicólogo, pero es que el problema no está en él. El problema siempre eres tú. El problema está en ti. Siempre, siempre eres tú. Es como a veces dices, a veces dices, puta, no, es que siempre me va mal en el amor. Bueno, tú estás haciendo algo para que siempre te vaya mal. Y cuando uno le va mal en el amor, lo más fácil es echarle la culpa. Culpara a lo demás. No, es que cuando no tienes trabajo también, o cuando no conectas con un psicólogo también, la culpa siempre es de otro. Jamás es mía. Cuando entiendes que el timón de tu vida, el único que tiene el poder en el timón de tu vida eres tú, tú dices, bueno, me voy al médico porque es un médico. No tiene que ser mi pata. Tiene que ser un médico. Y yo necesito tratar mis problemas. Y voy a enfocarme yo en tratar mis problemas porque yo los voy a resolver. Esta persona me va a orientar. Porque nosotros buscamos un salvavidas. Yo también cuando iba al Cigolo las primeras veces era, dame una pastilla, dame algo para que me quite. Porque si no, no estás haciendo bien tu trabajo. Y no es así, pues. Una de las cosas que más me ha costado entender en este proceso es que el dolor nunca se va. Ah, pues, el dolor es el aprendizaje y el maestro. La ansiedad se puede ir porque para eso hay medicación. Pero el dolor no se va. Entonces, aceptar que hay cosas que no van a dejar de doler nunca, sino que hay que ser tan responsables que hay que hacernos cargo de ese dolor que el resto no tiene la culpa de que, no sé, lo que me pasa a mí, ¿no? No es que no me contestas rápido. No. Es que a mí de niño algo me pasó que si no me contestas rápido me duele. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a yo buscar distraerme. Me bajaré un juego. Y cada que tú no me contestes me pondré a jugar. Pero ya no voy a echarte la culpa a ti de que a mí me duele tu trato. No te voy a dar ese poder, pues, no voy a... Trataré con otras personas, pues, no te contestaré yo. Ya veré qué hago. Pero lo haré yo, pues, ¿no? Porque es muy fácil decir, lo que haces me duele, lo que haces me duele. Y, ay, ¿tú qué haces para que no te duela? Esperar que todo el mundo te acolchone el mundo, no sé, pues. Tienes que ir contra el mundo que te toca, pues. Oye, ¿toy? Oye, ¿pasó algo en tu vida para que dices este... O sea, hace rato siento de que estás muy consciente de eso y no sé si ha pasado algo en tu vida para que llegues a ese nivel de conciencia. No, no, en particular es lo que te digo, tomar este curso en donde te agarran y te dicen todo lo que te pasa es tu culpa, bro. ¿Qué curso es, Manu? Yo tomé un curso de Lideratum, se llama el... Que es un... No echa de regencia. No, que es un programa de entrenamiento para la vida, algo así. Lideratum se llama el programa, que es de Centrum, que es una organización. Ok. Y en este espacio, lo que aprendimos primero, la primera parte es a responsabilizarte de tus cosas, pues, ¿no? Porque había gente incluso que estaba desahuciada y lo miraban y le decían, bueno, ¿y qué vas a hacer? Bro, porque no es mi culpa. Ahí realmente no es su culpa. Y aún así te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Claro, porque aunque no sea su culpa estar desahuciado, o sea, es como, claro, pero tienes que hacer algo, o sea... Eso o no vas a hacer nada, que también es válido, pero sé consciente que tú no estás deprimido. Tú quieres estar ahí tirado y esperando que te pase lo que te tenga que pasar. Pero dilo, pues, dilo, dilo, di, no quiero hacer nada, pues, di, quiero echarme en mi cama y chupar todo el día, dilo, dilo. Para que sepas que no es que te pase que no lo puedes controlar y que no quieres. Claro. Entonces es difícil, una de las cosas más difíciles es ser responsable de lo que te pase. A mí no me sale bien. Sigo echándole la culpa al resto, sigo indirectamente con mis palabras cargadas a veces de un dolor que el resto no tiene la culpa, ¿me entiendes? Sigo pudiendo tener un mal día y tratando mal a la gente y luego yéndome a mi casa diciendo, Tamar, es una mierda. Pero es lo primero, ¿no? Ser responsable de las cosas. Segundo, hacer algo con eso. Descubrir qué es lo que te duele. Porque todo lo que nosotros atravesamos pues tiene una raíz, un origen de, por ejemplo, no sé, pues toda la vida me jodieron porque mi piel es más marrón y entonces de verdad hoy en día tengo complejos, pues. Y la forma en que contesto y la forma en que trato a los demás es parte de mis complejos. Entonces empiezas a jalar el hilo y encuentras, ah, es que fue que de chivolo me dijeron Cholope. Y eso fue. Y tengo que empezar a entender que eso no es malo y duele verlo, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, pertenezco al gran porcentaje de personas que no crecieron con papá. Y toda la vida pensé que no me afectó. Pero en el fondo el mensaje era, no eres importante para tu papá. Y como mamá trabajaba mucho y estaba cansada, es, no eres importante para tu mamá. En el fondo yo decía, bueno, pero es que están trabajando, tienen sus cosas, ¿no? Y el mensaje que me daba era, tú no eres importante, tienes sus cosas, tienes su trabajo. Por eso al día de hoy me cuesta tanto decirme, sí, soy, sí, soy importante. No, sí, la gente sí quiere ir a verme. Y me cuesta, a pesar de que lo haga, a pesar de que me ría de muchas cosas. Es algo que cuesta. Pero cuesta y yo le he echado la culpa al resto. No, es que, no, yo soy modesto, yo no quiero sus halagos. No, es que no lo soportas. Porque no te paras y dices la verdad. Me duele recibir cariño. Porque literalmente me da vergüenza, me duele, se me llegan los ojos de lágrimas. O sea, es como, ¿por qué me miran? ¿Por qué me reconocen? Yo no quiero. No, no, no. Sí, es feo, güey, porque... No, escúchame, lo que menos pensaba yo de esta conversación hoy era llegar... Momento SAT. No, no, pero escúchame. No es SAT, es güey. Es reflexivo, es reflexivo y ser consciente. Y de hecho, esto que te dijo Antonio, a mí también me ha pasado en algún momento decir, oye, o sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Hacia dónde debo ir? ¿O qué debo cuidar? ¿O qué no debo cuidar? Y de hecho, creo que, o sea, en estadísticas, Perú está en los rankings más bajos de cuidado mental y todas esas cosas. Sí, y esa pregunta es bravaza. O sea, ¿qué siento? Es la primera pregunta que uno no puede responderse porque no tiene los huevos, ¿me entiendes? Uno conecta tu cerebro y tu boca, tu corazón y tu boca no se conectan. ¿Por qué? Porque no te dan los huevos. A veces la gente es celosa. No usas esa minifalda, le dice a tu hermana, a tu flaca. Pero si se la pone otra persona, sí te gusta. Entonces, ¿por qué no te das cuenta que hay una contradicción en tu cabeza y que eso está mal? Entonces, ¿por qué no te gusta? Realmente, ¿qué te da miedo? Yo también he sentido celos y a mí lo que me da es miedo. ¿Qué pasa si alguien ve de más? Si alguien se siente con la libertad de tocar porque la gente es loca y enferma, pues, pero ya eso no es el problema de ella, ni es el problema mío. O mejor dicho, el problema es mío de tener miedo. No puedo ir cuidándola, no puedo ir prohibiéndola, ¿me entiendes? No puedo ir comunicándome. No te pongas así porque, ¿qué te pueden hacer? Bueno, te voy a sentir mal. Pero en el fondo de mi corazón sí tengo miedo de que te pase algo. Pero mejor voy contigo. O qué sé yo, avísame si te pasa algo. Te compro un paralyser, pero bueno, por último. Porque ataco realmente lo que me asusta, que es que te hagan algo. Y no te doy un mensaje de mierda que es que soy un celoso enfermizo. Que al final eso es lo que pasa en tu corazón. Tus inseguridades, tus miedos. Todo eso te hace comunicar de una manera diferente. Estás resentido con la gente y vas y odias a todos. Eres gay reprimido y vas y jodas a todos los gays porque a ti no te dejaron. Y es toda una mierda la salud mental. Sí, sí, y todo se conecta y todo se te carga. Todo esto que nos estás contando, ¿y cómo lo has llevado a tu vida más personal, a tus relaciones? ¿También te ha afectado por ese lado? Porque ahorita, por ejemplo, estás solo o estás con novia. No, tengo novia, tengo novia. Sí, es novia ahorita. Es ella quien me invitó a ese programa también, que ella lo llevó y le fue muy bien. Fue un cambio para ella grande, ¿no? Solo que en pandemia, que es cuando nos conocimos, el programa cesó. Y en cuanto ella vio que se reactivó el programa, me lo ofreció directamente porque yo... Ella tenía mucha paciencia conmigo. Yo era una persona que no sabía por qué lloraba, ¿me entiendes? A veces extrañaba a mi sobrina. Y inevitablemente me ponía a llorar. De hecho, ahorita dijiste que el viaje a Europa fue también una excusa de ir a visitar a tu hermana. Sí, claro, claro. Me moría por ver a mi familia. Entonces, siempre culpando a los demás de que no, es que se me caen los proyectos, no me llevan, no me llevan. Al final es que no me paré y no lo hice. Cuando lo hice, abracé por fin a mi sobrina. Fue, sí puedo, ¿me entiendes? Cuando yo quiera, me paro y vengo y te vengo a ver porque me necesitas ya que estoy. Y chévere, pues, ¿no? Pero al ver que ella crece lejos de su papá, de repente yo me veo identificado. Entonces, por eso es que conecto esas... Es como que me abrían el caño, ¿me entiendes? Yo no sabía de dónde salían tantas lágrimas ni por qué. Ella tampoco en algún momento me dijo, ¿por qué no vas y pruebas esto? Que a mí me sirvió. Y encantado, ¿no? Yo, por ejemplo, volví a hablarle a mi padre después de 17 años, después de ese proceso. A perdonar cosas que fueron muy duras para mí, ¿no? Poder este... Por ejemplo, yo no me sentía importante para papá. Y en ese primer encuentro que tuvimos después de 17 años, quizás son los golpes, quizás la vida, qué sé yo. Bueno, mi viejo apagaba el cel y me miró y me dijo, no hay nada más importante para mí ahora que tú. Y eso, por solo el pararme a hacerlo, me puso un parche en una herida que muchos años yo venía abierta, ¿no? Entonces, eso no hubiera pasado si yo no hubiese dicho, ya, pero la culpa no es de él, la culpa es de la vida, o la vida es así. Voy a sentarme con mi papá a la mierda. Ya pasó también, ¿no? No, igual costó todo, lo fastidió. Pero es eso lo que te digo, ¿no? O sea, hacer cosas que no son retadoras y molestas, pues, que al final el resultado puede ser lo que uno quiere. Por ejemplo, a mí me daba mucha vergüenza decirle, te amo a mis hermanas, pero las amo. ¿No era muy efectivo? No, no. Pero en el fondo de mi corazón eso siento. Y quizás mi vida es a veces insípida y mi trato con ellas es a veces esas, pero... Porque no se los digo. Entonces empecé a hacer cosas, ¿no? Y un día dije, voy a hacer un grupo con la familia y les voy a poner que los amo, que es la mierda. Piense que estoy borracho. Y al día de hoy, puta, la gente manda la foto de su desayuno y yo te amo, yo te amo. Y toda mi familia sí dice te amo solo porque yo empecé a decir un te amo. Y ese es el cambio que te da cuando te haces responsable lo que te duele. Me duele lo de papá, pues voy a hablar con él. Me duele la diferencia, pues voy a hacer algo. O sea, el grupo haber hablado con tu papá y todo eso viene de este programa que fuiste. Sí, y todo esto viene de mi novia que ya me dijo, ves, inténtalo. Porque cuando llevas este proceso es como el mejor güiro que te ha fumado en la vida y se lo quieres invitar a todo el mundo. Y eso que a ti te gusta bastante, güiro. Entonces, claro. Entonces es como que, fuma, prueba, prueba, prueba. Vas a ver la vida desde otro ángulo. Y sí, y quizás no es más que lo que una persona con años de terapia descubriría. Para mí de repente ha sido potente porque yo estaba en un camino totalmente errado. Desquitándome en otras cosas, esquipeando el dolor con alcohol, con lo que sea. Con distracciones. Cuando la vaina era la de Naruto para enfrentarte. ¿No oí todo el capítulo de Naruto cuando se pelea con el Naruto malo? No, no, yo no veo a Naruto. Y al final, ¿cómo lo vence? Amor. Lo abraza, porque el dolor no es el enemigo, es el maestro. Entonces Naruto no llega a superar sus problemas nunca hasta que no los abraza. Igual que Anakin y toda la gente que tiene que, no, con el Luke Skywalker, ¿no? Que tiene que pelear en esa cueva. Entonces esa es la enseñanza de la vida que al final la vas a aprender. Y es que bueno que haya hoy día ventanas para poder decirlo, porque si yo esto lo hubiese sabido hace 10 años, yo hubiese tenido una vida mucho más calmada, más llena de alegría, creo yo. Y no tanto un sufrimiento autoinfligido, porque en verdad... Y un sufrimiento en silencio. No sé si es la primera vez que cuentas todo esto. No, yo soy un libro abierto, contando mis emociones, hermano. Y es lo que me gusta, ¿no? Normalizarlo, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa, todos tenemos que pararnos a llorar un rato, todos reventamos un día y ya basta. Ya esa generación de mierda que nos dijo los hombres no lloran, ¿no? Estamos cansados, los hombres lloran, lloran como mierda. Y lloran más porque no los dejan llorar. Así que déjenlos llorar un ratito, aunque sea, que también uno se canse. ¿Este proyecto que tienes también está, digamos, envuelto en comedia o es más serio? Sí, claro. El tema del proyecto Asis es en código de comedia, ¿no? Que también tiene una paralización por las mismas razones que lo hemos intentado retomar, pero son las mismas razones las que nos debilitan que es el tema producción, ¿no? Porque todo hoy en día es un costo. Pero sí, en son de comedia, ¿no? Porque hay temas que son densos como, por ejemplo, el suicidio, pues, se toca ahí en código de comedia, ¿no? El video empieza, ¡suelta tu cuchillo! Que llegó, llegó tu amigo, no te hagas tu nudo vaquero. Porque también ya deben estar agotados de que la gente los vea con un temor, ¿no? Tranquilo, papito, ¿estás bien? No, bro, o sea, te pasan cosas, te pasan, pasan, pasan. Y mientras te quedes acá vas a tener que enfrentarlas. Y si no, vamos a ver qué pasa. Pero la vida es tan hermosa como te la permite. Y si no te la puedes permitir es porque algo está ahí atravesado. ¿No te pasa que cuando hablas eso que te duele es como que no te deja, bro? No te deja. Es tu cuerpo que le está costando, que lo quiere retener como vómito. Pero por ahí es. Por ahí es. Porque es como vomitar. A veces cuando uno quiere vomitar también como que se lo traga porque no. Pero después de vomitar, ¿cómo te sientes? De puta madre. Es la misma con los sentimientos. Se dan arcadas porque ahí está la mierda. Bótala. Y vas a ver, de verdad. O sea, no sé, parece un gurú, ¿no? Comunicando. He visto la luz. No, pero es simplemente el hecho de ver tus emociones de frente. No ponerte excusas. Yo te aseguro que más de una persona que ha escuchado esto de ti en esta oportunidad va a tomar reflexión sobre lo que siente, lo que piensa. O esas cosas que no nos permitimos a veces repasar, solucionar, hablar. Tan difícil es hablar, ¿verdad? Es difícil porque tú preguntas cómo te sientes. No, me siento molesto. ¿Molesto por qué? Por esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando iba retrocediendo en lo que sentía, no. ¿Por qué no te gusta que te halaguen? No, porque no tiene que ser modesto. ¿Por qué? Porque la gente puede verlo mal y que te van a dejar de querer, ¿sí o no? Y no quieres que no te quieran, ¿no? No, pues que en el fondo uno quiere ser importante. ¿Por qué? ¿Quién no te hizo sentir importante? Puta, madre. Vas escarbando hasta decir sinceramente lo que te duele, pues. Porque eso es. Solamente que a veces uno lo quiere esconder tanto que le dicen, no, es que el trabajo, no, es que así soy, no, es que me hicieron, no, es que los años, no, es que la sociedad. No, 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 no. Es feo, pero hay que verlo de frente. Eres tú, eres tú, siempre has sido tú. No te puede estar pasando lo mismo con tres patas diferentes, flaca, eres tú. No te puede ser la cuarta mujer que te engaña, amigo, eres tú, weón. Ya no te puede pasar, no todo el mundo es malo. Puta madre. Ok. Para una buena nota, para terminar una nota más alegre. Sí, para terminar, para guardarme el coche, como tres por tres. Nuestra última sección se llama Pimpong. Va, va, va. Son preguntas rápidas. Yo voy a empezar con Pimpong Kong y ahí... Ya, con Toby. Pimpong Kong. Toby. Película favorita. Uh, película favorita. Ay, Dios mío. La que tenga, la primera que tenga. Uh, Shrek. Wow. Shrek. Guantano sopa. Mmm, sopa. Pecho pierna. Pecho. Personaje favorito de cualquier cosa. Personaje favorito de cualquier cosa. Series, anime, cómics. Uy, verdad, no sé quién. Películas. Libros. Vamos a poner ahora a Sarah Connors. Solamente porque es la primera que se me viene a la cabeza. ¿Qué canción podrías escuchar cien veces? Creo que ninguna. ¿Estás desconectado de la música? No, no, sí escucho música, pero soy muy ansioso. A veces no escucho ni la primera vez la canción. Ya la termino pasando. A su madre. Pero for no one de los Beatles podría escucharla unas cuantas veces. ¿Playa o turismo? Si estás de viaje. Turismo. ¿Cerveza o trago? Trago. ¿Qué coleccionas? Nada. Trago más. ¡No, no, no! ¿Lisura favorita? ¿Lisura favorita? Ah, no tengo. No tengo. Pero un concha de su madre siempre va en todo. ¿Salir de Jorga o estar chill con amigos? No, estar chill. ¿Comida favorita? Comida favorita. Puré de papas. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Verano o invierno? Invierno. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Me compré un teléfono. ¿Dónde quisieras viajar si te pudieras ir a cualquier lugar mañana? A Japón. Si pudieras hablar con un famoso vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿En qué famoso hablaría? Uy, qué buena pregunta. No sé. Pues quizás con Alejandro Sanz, porque me gusta mucho. Ok. Para conversar de X. No tengo nada que preguntar. ¿Tienes que irte a vivir en una isla y desierto el resto de tu vida? Eso te puede llevar una cosa. Ah, su madre. ¿Qué te llevas? ¿Un bote? ¿Por qué me llevo? A alguien, pues. Ok. Sí. ¿A cualquier persona? De preferencia a mi novia, ¿no? Para repoblar. Pero me siento egoísta de quitarla de su vida. Ok. Pero bueno. Hasta para eso la pensó. Soy demasiado, demasiado ansioso. Sí, pero no sería tan egoísta. Sería la mierda. ¿Ahí fuiste? ¿Qué pondré en tu epitafio? ¿Qué pondré en tu epitafio? Chucha, mira, soy. ¡Claro! Avanzo, avanzo. De vivo no me veías. Sin sacajas. El mejor epitafio que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, Toby. Ya, de nada, muchachos. ¿Dónde te pueden encontrar? Ahí en mis redes. Ahí están apareciendo ahorita en pantalla, en Toby Malísimo, en Instagram, en el Toby en YouTube. Todo es el Toby, ¿no? Sí, tú conoces el Toby en Google y por ahí salgo. Comediante, asegúrate de poner ahí. Oye, ahorita estás con José Luis, que van a regresar los monólogos. Ya, los monólogos ya están puestos en marcha. Vamos con los seres basura de nuevo, que es el formato que le gusta a la gente. Saldremos a la calle también algunos a investigar. Y más material para el Premium, que va a ser donde vamos a poner ahorita el esfuerzo, porque los hemos tenido un poco descuidados. Y la comunidad Premium es la que está haciendo posible muchas cosas. Qué bueno, amigo. Así que ya saben, vayendo el Toby en Facebook. Justo, hablando de comunidades Premium, nos quedamos con los Premium, que seguimos un ratito más. Porque ellos nos quieren. Qué chévere eso. Que no pagas Premium. Apóyenos, peón. Cuídense. Chau. 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 Chau.